Hoy día, lo que nos corresponde ver es introducción a la reactividad, al menos en este módulo, y alquenos, desde el punto de vista de la reactividad química. Ahora, ustedes probablemente se están preguntando para qué me sirve la reactividad a mí, a alguien que se va a dedicar a la biología marina. Los principios de reactividad química que vamos a ver a continuación, se aplican tanto a reacciones orgánicas de laboratorio, como también a la biología del cuerpo, a la biología de los organismos, de los peces o de cualquier célula viva. Por lo tanto, lo que van a ver ahora es trascendental, para poder entender dos cosas. Cómo es que interaccionan las moléculas de manera no covalente, y cómo es que reaccionan entre ellas. Cuáles son los principios, en otras palabras, que rigen las interacciones de tipo nucleófilo y electrófilo, básicamente. Entonces, vamos gradualmente introduciéndonos en esto. Introducción a la reactividad. Vamos a anotar ahí al margen. Lo primero y lo más importante, creo yo, conceptos. Y vamos a recordar qué es lo que era un nucleófilo. Un nucleófilo, habíamos dicho anteriormente, es una especie rica en electrones. Y cuando digo especie, me refiero a un átomo. Fundamentalmente, la nucleofilia está centrada en un átomo. O molécula. Pero dentro de esa molécula, va a haber que identificar cuál es el átomo responsable. Así que, finalmente, igual, terminamos buscando cuál es el átomo nucleofílico. ¿Ya? Pero el término se puede aplicar de manera genérica a una molécula como un todo. Átomo o molécula con una alta densidad electrónica. Con una alta densidad electrónica. O sea, vamos a decir que el nucleófilo es una especie que vamos a abreviar como NU. Y que, por lo tanto, puede ser una especie neutra. Y si es neutra, estamos hablando específicamente de una base de Lewis. ¿Qué es una base de Lewis? Química general es cualquier átomo que tiene un par electrónico sin compartir. O bien, por otra parte, nuestro nucleófilo puede ser un anión. Y en tal caso, hablamos de una especie que tiene carga neta. ¿De qué tipo? Negativa. El nucleófilo va a tener el par electrónico, pero además carga negativa. Entonces, puede ser neutro o puede ser completamente aniónico. Nunca cationico. El nucleófilo siempre es una especie rica en electrones. Lo segundo, pero antes de seguir definiendo, me interesaría que viéramos algunos nucleófilos. Que ustedes recordaran en sus mentes algunos átomos o moléculas que pueden actuar como nucleófilo. Fácilmente va a venir a la mente de ustedes cosas como... Un alcohol. ¿Por qué un alcohol? Porque en el oxígeno hay una densidad electrónica acumulada. Esto sería un alcohol de tipo alquílico. También podría ser un éter. O sea, cuando tenemos un R y un R'. También puede actuar como nucleófilo porque tiene un par electrónico sin compartir. También podría ser nucleófilo una amina. También tiene ahí un par electrónico sin compartir. Y aquí voy a hacer una pequeña distinción. No amida, mucho cuidado. Porque en el caso de una amida, no olvidar que lo que ustedes tienen ahí es un grupo carbonilo conectado a un nitrógeno. ¿Y qué es lo que pasa en el caso de una amida? Bueno, en el caso de una amida, dado que tenemos un par electrónico al lado de un grupo carbonilo, claramente eso puede efectuar resonancia. El par electrónico puede migrar. Y por lo tanto, vamos a tener que, después de esa migración, el sistema ya no se va a comportar de tipo nucleófilo, sino que el nitrógeno, ¿con qué carga va a quedar? Para ustedes ya es evidente ver que va a tener carga positiva. ¿Por qué? Porque ha pasado de tener 5 electrones de valencia a tener solamente 4. Acá tenemos 5 electrones de valencia, aquí tenemos 4, por lo tanto, tiene carga positiva. Así que estamos viendo que en el caso de una amida, el nitrógeno, en otras palabras, pierde, por así decirlo, el par electrónico. En el caso de una amida, sin embargo, podríamos ir un poco más allá y terminar diciendo de que, dado el efecto de la resonancia, si quisiéramos identificar el centro nucleofílico, tendríamos lo siguiente. Y aquí, ojo, me faltó un par electrónico, por favor, completar ahí el oxígeno, ahí está negativo, ya porque recibo un par electrónico, así que añádanlo. Por lo tanto, es precisamente ese oxígeno el que sí podría tener, bajo ciertas circunstancias, comportamiento de nucleófilo. ¿Por qué? Porque es rico en electrones, porque además, debido a la resonancia, tiene un delta menos. No olvidar que esto es un delta menos, ¿ok? Y no es una molécula iónica propiamente tal. Bueno, ustedes recordarán, por favor, resonancia de la materia de la primera prueba. Yo les dije en su momento que era algo tremendamente importante, y a la mayoría les fue bien, así que al menos tengo la satisfacción que han hecho ejercicios, porque la única manera de entender la química orgánica, y básicamente cualquier disciplina, y escuchen bien esto, jóvenes, señoritas, es estudiando en casa. O sea, no hay forma de que un docente, por muchas técnicas pedagógicas que tenga, les pueda introducir a ustedes la materia en la cabeza, y que ustedes luego no tengan que hacer nada más. Cualquier disciplina, se estudia en casa, se aprende en casa, repasando, ejercitando, cualquier disciplina. Por lo tanto, mi función es entregarle a ustedes la herramienta para encauzar correctamente ese estudio, y aclarar todos los conceptos, lo que más se pueda, cosa que en el momento en que ustedes estén repasando en un libro, o rehaciéndolos, ejercicios, puedan avanzar de manera fluida. Por lo general, este tipo de materia y contenido, ustedes ya habrán visto que primero es necesaria la comprensión conceptual, y luego ir a los ejercicios. Partir haciendo los ejercicios a tonta y a loca, es como querer ponerse los zapatos primero, y después los calcetines. No, primero tienen que entender los conceptos, asimilar esto, y de ahí, muchos ejercicios para poder afianzar esos conceptos en su mente. Bien, después de esta pequeña pausa, volvemos entonces a qué otro nucleófilo podríamos tener. Ya, tal vez algunos de ustedes están pensando en un ácido carboxílico, y vamos a ser bien específicos ahí. Los ácidos carboxílicos, cuando están ionizados, pueden actuar como nucleófilo. O sea, específicamente hablando, me refiero a un carboxilato. En el caso de un carboxilato, cualquiera de los dos oxígenos es nucleófilo. ¿Pero cómo es eso? Sí, porque recuerden que en el caso de un carboxilato, y hicimos varios de estos problemas en el módulo para la prueba 1, tenemos ahí una resonancia. Por lo tanto, los dos oxígenos son idénticos desde el punto de vista de la nucleofilia. Ahora tenemos que el oxígeno de arriba está negativo y el de abajo está neutro. Entonces, en realidad, cuando ustedes dibujaban el híbrido acá, ustedes lo que dibujaban era un sistema con la conectividad sigma, y la deslocalización electrónica está en el oxígeno A y en el oxígeno B, en ambos por igual. Así que es un nucleófilo, por supuesto, pero cuando está como carboxilato. O sea, cuando está anión. Entonces, aquí podemos ver el ejemplo de un nucleófilo aniónico. Son también nucleófilos por excelencia los halogenuros. Cuando digo halogenuro, me refiero a un X lleno con una carga neta negativa. ¿Ok? ¿Y qué halogenuros conocen ustedes? Los halogenuros que son buenos nucleófilos... A ver, anotémoslos todos, ya sea démosle, ¿no es cierto?, la chance al flúor. ¿Qué pasa? Flúor, cloro, bromo, yodo. Cuando tienen carga negativa, ellos están enriquecidos en electrones, y por lo tanto pueden actuar como buenos nucleófilos, con carga neta negativa. Sin embargo, vamos a decir que de todo esto que estamos mostrando acá, el fluoruro es un mal nucleófilo. ¿Pero por qué, profesor, si está negativo? Bueno, la razón subyace en el hecho de que el fluoruro es tremendamente electronegativo, es el átomo más electronegativo de toda la tabla periódica, y por lo tanto, su capacidad para compartir electrones es muy pobre. Los quiere retener sobre la superficie, dado que es un átomo tremendamente electronegativo. O sea, químicamente hablando, tiene una elevada dureza. Esto no tiene nada que ver con que sea duro en la escala de dureza de Mohr, sino que tiene que ver con el hecho de que no quiere compartir sus electrones. A eso no nos referimos con dureza en términos moleculares. No me estoy refiriendo a la dureza del diamante, a la dureza del acero. No tiene nada que ver con dureza física macroscópica, sino que dureza química es la incapacidad o la resistencia que ofrece un átomo a compartir sus electrones. Pero todos los otros que ustedes ven ahí, cloruro, bromuro y oduro, son excelentes nucleófilos. Y de hecho, vamos a decir que en el caso de ellos, la nucleofilia aumenta hacia la derecha. Vamos a tener un aumento ya, o aumenta la nucleofilia hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el átomo menos electronegativo sería el yoduro, por lo tanto, él puede compartir su par electrónico con mayor facilidad. Vamos a decir, por lo tanto, de que hacia la derecha, lo que está aumentando es la blandura. Que es el concepto diametralmente opuesto al de dureza que acabamos de explicar para el átomo de flúor, específicamente el anión fluoruro. Perfecto, entonces los halógenos, perdón, los halogenuros con carga negativa son buenos nucleófilos. ¿Qué otros nucleófilos ya podríamos tener bajo ciertas circunstancias? Podríamos pensar en algunos otros casos un poquito más específicos, pero yo prefiero, en vez de llenarles la mente de un lote de cosas inmediatamente, de ahí que lo veamos de manera aplicada, porque me interesa que piensen, que aprendan a pensar y de que en su debido momento sean capaces de poder, ante una situación distinta, identificar cuál es el nucleófilo y cuál es el electrófilo. Bien, entonces, así hemos definido apropiadamente el término de nucleófilo nucleófilo como una especie rica en electrones que puede ser neutra, puede ser un anión, y por lo tanto, químicamente hablando, es una base de Lewis, porque tiene un par electrónico sin compartir. Número dos, ¿qué es lo que es un electrófilo? Un electrófilo es una especie, vamos a decir, es un átomo, siempre uno identifica el átomo, ya, es un átomo o molécula deficiente en electrones. Entonces, aquí hay varias maneras de interpretar esto, el concepto de electrófilo es un poquito más abstracto que el concepto de nucleófilo. ¿Por qué es más abstracto? Porque estamos diciendo que es deficiente en electrones. Entonces, ¿cómo es eso de que un átomo puede quedar deficiente en electrones? Si es que yo lo veo con carga cero, si es que lo veo con octeto completo, ¿cómo es eso que va a estar deficiente? Si se ve todo bien en cuanto a la cantidad de electrones que éste posee. Bueno, vamos profundizando primero en el término. El electrófilo se va a caracterizar por ser un átomo o molécula con orbital vacío. Podría tener un orbital vacío. ¿Qué significa eso? Que dicho átomo, desde el punto de vista de la clasificación, va a ser un ácido de Lewis. Por otra parte, el electrófilo podría tener carga positiva. O sea, estamos hablando que va a ser un catión. No necesariamente, pero podría serlo. Por lo tanto, el electrófilo es un ácido de Lewis. Y los ejemplos clásicos son, en primer lugar, por excelencia, es electrófilo el boro. Ahora, ¿por qué el boro? No olvidar, y el boro nosotros lo estudiamos para la primera prueba, que se caracteriza porque tiene una configuración geométrica de tipo trigonal plana. Tiene orbital SSP2 y le sobra acá una nube vacía. O sea, ahí tiene un orbital PZ0. Tiene un orbital vacío. ¿Ok? Ustedes están viendo ahí, hay un orbital vacío. Entonces, es un ácido de Lewis. Es ácido, pero bajo el concepto de ácido de Lewis. Ah, y bueno, aquí puede estar conectado a lo que sea. Pues ya R, R, R. ¿Ok? O R, R', R2', no tienen por qué ser iguales los sustituyentes conectados a él. Entonces, el boro es un caso muy particular de electrofilia porque tiene un orbital PZ vacío. Vamos a decir también que el protón, ¿ok? El H+, es un ácido por excelencia. Ya es el protón ácido. Protón ácido. ¿Y por qué es un ácido? Porque el protón tiene una configuración electrónica del tipo 1S0. Así que también vemos de que el protón per se es un ácido de Lewis por excelencia porque tiene un orbital vacío. En otras palabras, es un protón sin electrón. Ahora, el protón en medio acoso, cabe señalar que el protón en medio acoso es, comillas, transportado por agua. Muy importante para efectos biológicos celulares porque vamos a ver en biomoléculas interacciones intermoleculares, ¿ok? Cuando estemos viendo proteínas, por ejemplo, ahí vamos a ver, yo les voy a mostrar en algún momento algún mecanismo, por ejemplo, de reacción enzimático. Y ahí uno tiene que pensar, bueno, qué rol a veces juegan los protones en todo esto, que juegan un rol muy importante en catálisis biológica. O sea, los protones no están aislados en un medio biológico, sino que en medio acoso son transportados por agua. O sea, el protón no anda solo, sino que el protón, cuando hay medio acoso, inmediatamente es captado por el agua, que lo vamos a dibujar de esta manera, ya desarrollado. Y por lo tanto, lo que vamos a tener ahí es una reacción de equilibrio químico donde el agua capta el protón y se va a formar hidróneo. Esa es la forma en que el protón se mueve de un lado a otro. Se está moviendo porque está siendo transportado por agua en forma de hidróneo. Entonces, si ustedes me preguntaran a mí qué es el hidróneo desde el punto de vista de la nucleofilia y electrofilia, es un electrófilo. Pero, ¿cómo, profesor, si tiene un par electrónico ahí? Sí, pero ojo, ese par electrónico ya no puede ser compartido porque el agua no puede formar un enlace con él que daría con objeto expandido. Y adicionalmente, el oxígeno ahora soporta la carga positiva, o sea, es un átomo con polaridad invertida. Esto es tremendamente reactivo. Esto corresponde a un sistema hidróneo de tipo electrofílico, aunque en realidad lo que se está enmascarando acá es que el verdadero átomo que va a reaccionar cuando esto participe en alguna reacción es uno de los protones. Cualquiera, porque ahora hay simetría, cualquier protón, o sea, el verdadero electrófilo enmascarado acá en la forma hidróneo es el protón. Él es el protón ácido que va a actuar como electrófilo en reacciones enzimáticas, en reacciones químicas, en interacciones intermoleculares, en lo que sea. Bien, entonces, tenemos ahí dos casos bien particulares. El tercer caso particular de electrófilo corresponde a los aluros de alquilo. Y cuando digo aluro de alquilo, me refiero a lo siguiente. Aluro de alquilo es cualquier átomo de carbono conectado a un halógeno, ¿Ok? O sea, donde X, en este caso particular, es igual a flúor clorobromoyodo, pero vamos a hacer inmediatamente el flúor siempre genera excepciones. El aluro de alquilo es electrófilo en el carbono. O sea, lo que estamos viendo acá es que hay un fuerte momento dipolar mu sobre el halógeno X, lo que nos deja un delta menos sobre el halógeno, y un delta más sobre el carbono. O sea, es el átomo de carbono el verdadero centro electrofílico. Ya, así que mucho cuidado, es el átomo de carbono el centro electrofílico. Cuando decimos, por lo tanto, que los aluros de alquilo son electrófilos, no estamos pensando en el halógeno, sino en el efecto que éste ejerce, atrayendo electrones al carbono. Le atrae electrones porque es más electronegativo y por lo tanto el carbono es el centro electrofílico. Ahora, una pequeña observación ya, porque el flúor siempre genera este tipo de excepciones. los aluros de alquilo florados son altamente estables y por lo tanto no van a ser de mucha utilidad para efectos de reactividad química. los aluros de alquilo son altamente estables. Los aluros de alquilo florados, perdón, son altamente estables. ¿Por qué? Porque el enlace carbono-flúor es uno de los enlaces más fuertes que se conoce. El enlace carbono-flúor, ya, y voy a escribir aquí abajo para que no quede tan desordenado ahí, es un enlace fuerte. Y es tan fuerte que ustedes lo van a encontrar en polímeros como el teflón. El teflón es un polímero formado por carbono-flúor que se ocupa para revestir ollas, sartenes, etcétera. Hay implementos de cocina en los cuales ustedes pueden hervir, coser, freír y no se destruye. O sea, así de fuerte es. Bueno, respecto a la consulta que tienen acá, el hidronio que mencionábamos delante es un electrófilo. Pero la electrofilia, repito, en el caso del hidronio, la electrofilia del hidronio es porque en realidad cualquiera de sus protones es el electrófilo. El oxígeno es un transportador solamente. Veámoslo así desde el punto de vista de que es un transportador. Bien. Bien, entonces estaba diciendo que el enlace carbono-flúor es muy, muy fuerte. Ahora, ¿eso hace que el carbono sea, deje de ser electrofílico? No, el carbono unido a flúor también es electrofílico, pero prácticamente no va a reaccionar con nada porque ese enlace carbono-flúor valga la redundancia es muy fuerte. Entonces, cualquier aluno de alquilo es un electrófilo centrándose la reactividad en el átomo de carbono. Otro ejemplo de electrófilos clásicos que vamos a ver mucho y estudiar bastante son los carbonos carbonílicos. O sea, cualquier carbono que esté unido a un oxígeno con un grupo R, un grupo R' ya el carbono es el centro electrofílico. ¿Pero por qué? Bueno, recordar que el par electrónico pi que tiene ahí nuestro carbono puede emigrar sobre el oxígeno y transformarse en un par electrónico N o de no enlace. Vamos a tener así que el carbono va a quedar con un fuerte delta más sobre sí. Entonces, cuando uno, no es cierto, traza el híbrido, ya en el híbrido ustedes respetaban la conectividad sigma y lo único que había que hacer con línea punteada del movimiento y vamos a tener ahí que en el oxígeno va a quedar un delta menos y en el carbono va a quedar un delta más y eso explica por qué el átomo de carbono ya el carbono es el centro electrofílico. Ahora, alguien podría decir bueno, y si el oxígeno reacciona? El oxígeno podría actuar pero como nucleófilo porque estamos viendo que queda con carga negativa. Ya, respecto a la consulta acerca de los elementos del grupo 3, efectivamente cualquier átomo del grupo 3 es un electrófilo. Yo les mencioné el boro porque es uno de los átomos más relevantes para efectos de la química orgánica pero también el aluminio que lo vamos a ver en algún momento también puede actuar como electrófilo y así para abajo pero el más importante de todo ahí es el boro y en menor grado podríamos decir el aluminio. Bien, con esta pequeña lista ustedes podrían resolver gran parte de los problemas que vamos a ver a lo largo de este módulo porque ya tienen la idea general de qué es un nucleófilo qué es un electrófilo. Ah, y aquí faltaría añadir bueno, y hay alguno con carga neta así como mencionábamos delante hoy aniones ¿habrá algún cation? Sí, son también electrófilos los carbocationes ¿por qué? porque los carbocationes ya independiente de que estén conectados dado que son carbonos positivos son carbonos positivos ¿eso qué significa? de que al carbono le sobra un orbital Pz con carga perdón con vacío le sobra un orbital Pz 100% vacío entonces puede recibir ahí y si está vacío ¿eso qué significa? que nuestro carbono en este caso particular tiene solo 3 electrones de valencia tiene 6 electrones de octeto está con carga neta positiva y como está con carga neta positiva es un electrófilo fuerte todos los carbocationes son electrófilos fuertes y si los tuviéramos que clasificar ahora desde el punto de vista de la reactividad podríamos decir mucho al respecto ya desde el punto de vista de la reactividad y eso merece una especial mención lo vamos a mencionar inmediatamente porque es relevante así que escriban ahí estabilidad de carbocationes en términos generales vamos a decir que un carbocation terciario o sea aquel que está conectado a 3 carbonos es más estable que un carbocation secundario o sea aquel que está conectado solamente a 2 carbonos y eso es mucho más estable que un carbocation de tipo primario o sea aquel que tiene solamente un vecino y el carbocation metil prácticamente no existe porque es tan inestable que si es que se llegase a formar en alguna reacción no va a existir por un periodo de tiempo prolongado sino que se transforma inmediatamente a reacción o sea entre paréntesis ya vamos a decir de que virtualmente un carbocation de tipo metil o sea sin carbonos vecinos no existe es imposible detectar algo así porque es muy inestable bien tenemos ahí que el terciario es más estable que el secundario y el secundario es mucho más estable que el primario ahora la pregunta es a qué se debe ya esta estabilidad este orden gradual de terciario secundario primario en los carbocationes la razón no es tan complicada observen lo siguiente en el caso de un carbocation terciario este carbocation está rodeado de tres carbonos entonces vamos a decir que el terciario químicamente hablando tiene mayor probabilidad de hiperconjugación ok entonces aquí tenemos un concepto nuevo lo voy a destacar tiene mayor probabilidad de hiperconjugación y no solamente eso sino que además hay otro efecto tiene mayor probabilidad de hiperconjugación y añadan y de compensación inductiva de aquí vamos a decir efecto de conjugación por eso que es el más estable y de ahí el orden va bajando ahora pero qué significa esto de hiperconjugación de aporte inductivo lo siguiente imaginemos el siguiente carbocation terciario dibujado de manera secante al plano de la pizarra ya vimos de que tiene un orbital vacío y ese orbital vacío es de tipo pz ya ahí está la deficiencia electrónica por así decirlo el carbono está positivo porque tiene tres electrones de valencia y tiene un orbital pz vacío contra más carbonos vecinos tenga este carbocation mayor probabilidad acabamos de decir de hiperconjugación qué significa eso los carbonos vecinos tienen o van a tener muy probablemente hidrógenos cuántos hidrógenos bueno depende ya pero lo vamos a dibujar así no vaya a grandes rasgos los carbonos vecinos tienen hidrógeno contra más carbonos vecinos mayor probabilidad que alguno de esos carbonos tenga hidrógeno ahora de qué sirve eso bueno el hidrógeno que ustedes están viendo ahí tiene o está conectado al carbono mediante un orbital de tipo sigma ahí tenemos una nube sigma o sea la fusión la fusión sigma ya es de tipo sp31s bueno el punto es que aquí hay un orbital ese orbital que enlaza protón con carbono de alguna manera compensa espacialmente la deficiencia de carga del carbono vecino o sea es como que dicho orbital y por eso que este concepto es un poquito abstracto le compartiese electrones a través del espacio electrostáticamente al orbital vacío lo estabiliza esto no tiene nada que ver con resonancia esto no tiene que ver nada con que se forme un enlace no hay mucho cuidado no estoy diciendo que se forme un enlace pero esto se parece a cuando formamos los enlaces de tipo pi recuerdan ustedes eso los enlaces pi se formaban por dos nubes electrónicas que quedaban paralelas y que se fusionaban de lado ya para que les sirva de analogía no es lo mismo lo que estoy queriendo decir es que a mayor número de carbonos vecinos mayor probabilidad de que hayan hidrógenos conectados ahí ya sea en el carbono de la derecha en el carbono de la izquierda que está para atrás o en el carbono de la izquierda que está para adelante y todos esos protones pueden esas nubes sigma perdón carbono hidrógeno pueden compensar la deficiencia de carga por este efecto dador que se llama hiperconjugación que es lo que estamos entonces mostrando ahí a eso nos referimos con hiperconjugación por eso que el carbono terciario es más estable y hay otro efecto contra mayor cantidad de carbonos vecinos dice aquí abajo hay una mayor probabilidad de compensación inductiva eso significa ahora que los carbonos vecinos tienen mayor probabilidad de acercar la nube electrónica de tipo carbono carbono hacia el centro positivo es como que de alguna manera la nube el enlace por así decirlo se desplaza más hacia el carbono positivo y eso compensa la deficiencia de carga positiva ya que tiene electrónica perdón que tiene el carbocatión a eso nos referimos entonces con una compensación inductiva ya esta compensación inductiva entonces es porque los enlaces están contribuyendo a compensar la deficiencia de carga del carbono y cuando es terciario tiene tres compensaciones inductivas pero cuando es secundario tiene dos nomás y cuando es primario tiene una y cuando era metin no tenía nada ok entonces aquí tenemos la explicación de por qué los carbocationes terciarios son más estables que los secundarios y esos que los primarios muy bien habiendo entendido esto ahora podemos ir profundizando un poco más sí perdón de repente no escucho bien para lo mejor alguien ha estado preguntando ya como tengo el sistema de audio un poco averiado pero ahora le escucho bien dígame se compensa la nube no que se compensaba aquí en la compensación inductiva se está compensando la deficiencia de carga sobre el carbono carbocatión es como que los carbonos vecinos ven al carbocatión y le dicen te presto electrones para tapar un poco ese agujero positivo que tienes esa es la idea ya de que los carbonos vecinos desplazan su enlace hacia el carbono para de alguna manera entregarle por así decir electrones y compensar su deficiencia bien proseguimos adelante cualquier duda que tengan alza el la voz nomás que de repente si es que no se escucha alza el la voz un poco más fuerte y respondemos las preguntas bien a continuación entonces vamos ahora a irnos introduciendo en el caso particular de los alquenos pero todavía queda una cuestión conceptual aún más que aclarar y es lo siguiente convención de movimiento electrónico esto va a ser muy familiar para ustedes porque es muy similar al movimiento electrónico cuando hacíamos resonancia vamos a decir que los electrones se mueven siempre desde una fuente desde un átomo A rico en electrones hacia un átomo B deficiente en electrones con un orbital o sea el movimiento va siempre de nucleófilo a electrófilo y se representa con una flecha completa entonces tenemos acá que este movimiento es una flecha completa una flecha completa significa el movimiento de dos electrones o sea el movimiento de un par electrónico hay otras situaciones en que se mueve solamente un electrón o sea podríamos tener también que de un átomo A a un átomo B solamente estemos desplazando un único electrón y en tal caso se dibuja una media flecha y a ese movimiento ya se le llama movimiento de un electrón o radicalario esto sería entonces una media flecha ok ahí solamente se está moviendo un electrón y se llama movimiento radicalario por otra parte en reacciones químicas tenemos que tener clara la diferencia entre una flecha de un proceso reversible y la flecha de un proceso irreversible o sea estamos diciendo que cuando en una reacción del tipo que se yo A más B estoy generalizando para producir C más D esa flecha que estamos dibujando ahí es una flecha de movimiento o reacción irreversible flecha de proceso irreversible por otra parte cuando veamos reacciones con este tipo de flecha estamos hablando de un proceso de equilibrio y cuando digo equilibrio me refiero a equilibrio ácido base y tercero mucho cuidado no confundir así que en la prueba si hay que coger de repente alguna cuestión de notación cuando uno ve esto así ustedes ya saben que eso significa flecha de resonancia eso no tiene nada que ver con reactividad ojo ya no es reacción química es resonancia solamente resonancia no es reacción química bien habiendo entendido esto ahora nos vamos a sumergir en el caso de los alquenos así que como subtítulo por favor anoten alquenos los alquenos químicamente hablando se caracterizan porque tienen una geometría trigonal plana no hay libre rotación lo cual ya lo explicamos en los módulos anteriores y vamos a tener que pueden llegar a tener un total de cuatro sustituyentes distintos r1 r2 r3 y r4 y mucho cuidado repito no hay libre rotación no existe ahí la libre rotación ¿por qué? porque el sistema tiene un enlace pi y el enlace pi no se puede romper si es que eso rotara eso significa que estamos destruyendo el enlace pi los alquenos por lo general actúan y aquí ustedes podrían ya pensar como nucleófilo o como electrófilo la respuesta no es tan difícil vean que el único centro ya que llama la atención acá es donde está el acepi toda esta región de tipo pi es rica en electrones entonces por lo general los alquenos actúan como nucleófilos digo por lo general porque siempre hay algún tipo de excepción rara para fortuna de ustedes no vamos a ver casos exóticos sino las cosas más relevantes y tenemos que entender que cuando veíamos la isomería de tipo cis trans los alquenos pueden existir en forma cis o en forma trans llámese en forma E o en forma Z entonces ¿qué pasa si que ustedes tuvieran que ir más fino ahora y clasificar desde el punto de vista de la reactividad un sistema E y un sistema Z acá acá tenemos un sistema de tipo E ok versus un sistema de tipo Z esta reacción que es una reacción que se puede llevar a cabo es una reacción que estaría fuertemente desplazada hacia la izquierda entonces vamos a tener CH3 ahora los dos para arriba y aquí los dos para abajo y este sería el Z desde el punto de vista de la estabilidad tenemos que este se produce en un 25% este otro en un 75% entonces queda claro que los alquenos de tipo E llámese los alquenos trans son mucho más estables que los alquenos Z químicamente hablando entonces si uno pudiera interconvertirlos con un catalizador que es posible esta reacción va a estar fuertemente desplazada a la molécula de tipo E ¿por qué? porque los alquenos E son mucho más estables que los alquenos Z eso es importante tenerlo en consideración ahora la pregunta es bueno ¿y por qué es eso así? ¿por qué los alquenos E son más estables que los alquenos Z? la explicación subyace en el impedimento estérico acá tenemos cero impedimento estérico mientras que acá sí tenemos impedimento estérico ¿dónde? en los metil recuerden que los metil que están ahí si es que uno los desarrolla tienen volumen o sea si es que yo los desarrollo van a tener la siguiente forma y aquí voy a ser un poco exagerado con esto para que a todos les quede claro y no se les olvide que esos dos metil tienen hidrógenos y esos hidrógenos se están molestando ahí en el espacio hay impedimento estérico a eso nos referimos con la forma Z menos estable por un impedimento estérico todas las formas Z van a ser menos estables que las formas E entonces siempre los alquenos de tipo E son más estables que los alquenos de tipo Z ¿qué ocurre ahora desde el punto de vista de las sustituciones? entonces la pregunta que podemos hacer ¿da lo mismo la cantidad de sustituciones que un alqueno tenga? no eso también afecta la reactividad entonces podemos decir que los alquenos más sustituidos son más estables pues tienen mayor hiperconjugación repito los alquenos más sustituidos son más estables pues tienen mayor hiperconjugación que es lo que ya estábamos explicando denante hiperconjugación o sea la hiperconjugación es un concepto muy útil en química orgánica que permite explicar no sólo la estabilidad de un carbocatión altamente sustituido sino también de un alqueno altamente sustituido o sea lo que estamos diciendo es que un alqueno que tiene como vecinos una mayor cantidad de carbonos ese alqueno va a ser más estable que un alqueno que tiene una menor cantidad de carbonos ya que tiene por ejemplo hay un hidrógeno y cuando digo vecinos me refiero a directamente conectados a él y si tiene dos hidrógenos bueno aquí tendríamos que pensar ahora qué ocurre con respecto a un alqueno con dos hidrógenos aquí no olvidar acabamos de explicar voy a borrar acá un segundo un alqueno con dos hidrógenos sería más estable el que está en una disposición de tipo E luego sería más estable el que es de tipo EXO ¿a qué nos referimos con EXO? a un alqueno que echa para afuera el doble enlace generando ahí un CH2 ahora ¿por qué es eso? porque de esa manera los dos grupos R quedan bastante separados los dos grupos R nos están topando por impedimento estérico y eso a su vez va a ser más estable que un que un un alqueno perdón sustituido de tipo R1 o sea con un solo grupo R reconectado al doble enlace bien entonces ahí tenemos el orden de estabilidad de alquenos a mayor sustitución más estado vamos a decir que el alqueno más sustituido el alqueno más sustituido es de tipo Zaysev en un alquímico ruso que estudiaba esto o sea ¿a qué me refiero con esto? a que cuando tengamos una reacción química y se puedan formar dos alquenos el alqueno más sustituido se llama alqueno de tipo Zaysev en otras palabras el alqueno más sustituido es el alqueno que menos hidrógeno directamente unido a él tiene entonces si ustedes ven esto ahora desde el punto de vista de los hidrógenos claramente tenemos que el que más hidrógenos tiene es el menos estable cuando digo hidrógenos mucho cuidado me refiero a los que están directamente conectados al doble enlace el que más hidrógenos tiene es el peor y así empezamos a disminuir hasta el primero que no tiene ninguno contra más sustituido un alqueno mejor es más estable y si en una reacción se forman dos el más estable es el de tipo Zaysev y cuando decimos eso queremos decir el más sustituido el que tenga menos hidrógenos directamente conectados al doble enlace o sea lo que ocurre es que hay una hiperconjugación entre los CHs vecinales y el orbital o la nube pi que tienen estos carbonos por eso que se estabilizan a mayor número de grupos R vecinales perfecto ahora tenemos que ir entendiendo cómo es la reactividad en general de un alqueno vamos hacia allá las reacciones que los alquenos experimentan a grandes rasgos son las reacciones de adición y específicamente hablando son las reacciones de adición electrofílica una de las reacciones más comunes que un alqueno puede experimentar es la reacción de un aluro de ácido o sea cuando decimos reacción de adición electrofílica estamos pensando en HX en ácidos inorgánicos como ácido clorhídrico ácido bromídrico ok que son los más comunes el ácido hiohídrico sí también podría ser pero por lo general el ácido hiohídrico como un ácido tan fuerte ya no se ocupa para este tipo de reacciones dentro de los más empleados están el ácido clorhídrico y el ácido bromídrico por lejos ya entonces los dos más empleados son el HCL y el HBR el HF y el HI esos merecen un comentario aparte porque tienen sus particularidades el HF el ácido fluorhídrico es un ácido débil no un ácido fuerte no califica acá y por otra parte el ácido hiohídrico es tan fuerte que no se puede hacer reaccionar directamente sin que hayan productos colaterales por eso hay otra forma de poder hacer reaccionarlo cuando queremos yodar en particular entonces ¿cuál es la utilidad de este tipo de reacciones? ¿para qué sirve esto? en otras palabras para poder insertar un halógeno en una molécula ejemplo veamos el siguiente caso a ver dibujemos un alqueno que sea completamente completamente cinético ya veamos la siguiente molécula bien el primer desafío que vamos a enfrentar cuando hagamos este tipo de problemas es encontrar el producto y el segundo desafío es trazar un mecanismo razonable para poder justificar el producto formado entonces ahí tienen ya dos problemas en los cuales ustedes se tienen que entrenar a mi juicio ¿cuál es la parte más importante de todo esto? hallar el mecanismo de reacción porque se les puede olvidar la regla mnemotécnica de cómo generar el producto pero si son capaces de trazar un mecanismo de reacción están desarrollando una habilidad cognitiva tremendamente importante que les permite predecir obtener información ante una situación completamente nueva nada más que con el razonamiento científico lo que tenemos acá es la reacción entre un alqueno que va a actuar como nucleófilo y un HBR que va a actuar como electrófilo ahora ¿dónde está el electrófilo? porque aquí aparentemente hay un bromo que va a reaccionar ya y el bromo tiene muchos electrones ¿por qué decimos que es un electrófilo? ¿quién es el electrófilo en realidad? no olvidar que el ácido bromídrico está polarizado hacia el bromo porque hay un momento bipolar hacia el bromo o sea hay un delta más sobre el protón y un delta menos en el bromo entonces el electrófilo propiamente tal es el protón el protón es el átomo electrofílico que puede actuar con el centro nucleofílico ¿y cómo va a actuar? ¿qué es lo que se va a formar? ¿cómo procede este mecanismo? bueno primero vamos a la regla mnemotécnica cuando uno quiere adicionar un halógeno a un alqueno por lo general hay dos posibilidades de producto la regla mnemotécnica dice dibuje el alqueno sin el doble enlace ok ahí está dibujado y luego añada el bromo al carbono más sustituido o sea aquí tengo un carbono que voy a llamar llamémosle carbono uno y a este de acá carbono dos carbono uno y carbono dos lo estoy dibujando en notación de líneas hay dos posibilidades o sea podemos tener eso o ¿no es cierto? podríamos tener otro producto que voy a dibujar inmediatamente y para eso uno dibuja un más el más en los productos significa que se están formando uno y otro o sea es ambos productos carbono uno carbono dos entonces ¿dónde dibujamos el bromo? lo podríamos dibujar en el carbono uno o lo podríamos dibujar en el carbono dos y nótese que lo que se forma es distinto ¿y dónde dibujamos el hidrógeno? bueno el hidrógeno no es obligación dibujarlo porque en una notación de líneas está implícito pero por esta vez lo voy a dibujar para que ustedes entiendan de que el protón en el primer caso se estaría yendo al carbono dos mientras que en el segundo caso el protón se estaría yendo al carbono uno pero como es una notación insisto de líneas una notación de que culé se hace innecesario escribir el protón porque uno sobreentiende de que el protón también se adicionó y completó la valencia del carbono entonces como pueden ver las reacciones de halogenación lo que generan es un aluro de alquilo y vamos a decir que este aluro de alquilo de acá es el mayoritario es el producto que se forma mayormente ¿cuánto? ahora si es que tuviéramos que preguntarnos en cantidad ¿cuánto sería aproximadamente? bueno muy probablemente del orden de un 95% mientras que el otro producto va a tener solamente un 5% de formación fíjense que el producto mayoritario es donde el bromo se adiciona al carbono más sustituido el carbono uno es el más sustituido o sea es el carbono que tiene más vecinos carbonos el carbono dos es el menos sustituido o sea el que tiene solamente un vecino carbono en otras palabras el que tiene más hidrógeno es el carbono menos sustituido y el mayoritario es como que el protón busca irse donde hay más protones busca como a sus semejantes por decirlo de una forma sencilla y el bromo al carbono más sustituido a este producto mayoritario o producto más sustituido se le llama el producto de adición Markovnikov producto mayoritario que sería el producto más sustituido se le llama producto de adición Markovnikov ya otro químico ruso que trabajó con esto y en honor a él recibe esto el nombre producto de adición Markovnikov mientras que el de la derecha sería el anti Markovnikov entonces cuando lo vean en los textos o cuando se les pregunte la prueba en estos términos técnicos nos referimos a eso producto Markovnikov sería el producto mayoritario mientras que el producto anti Markovnikov sería el producto minoritario y que dice esta regla de Markovnikov la regla de Markovnikov dice que en una adición de un hx a un alqueno el protón se fija el carbono que tenga menos sustituyentes al kilo y el x llámese el cloro el bromo el yodo al que posea más sustituyentes al kilo esa esa es la regla de Markovnikov que dice en otras palabras que el protón se va a unir al carbono que tenga más protones y el bromo se va a unir al carbono que tenga menos protones directamente conectados a él en otras palabras el protón se une al carbono menos sustituido y el halógeno se une al carbono más sustituido ese va a ser el producto mayoritario que se llama de tipo Markovnikov ahora yo sé que tal vez se están preguntando bueno y por qué ese mayoritario por qué no el otro por qué esta cosa no ocurre 50 y 50 ya lo vamos a explicar me interesa que hayan entendido primero la regla mnemotécnica de cómo hallar un producto cuando uno hace una adición ejemplo veamos el siguiente problema ahí tenemos un alqueno terminal ya ahí tenemos un pequeño alqueno terminal al cual le vamos a adicionar ácido clorhídrico y por lo general para que estas reacciones funcionen bien se ocupa como disolvente éter el éter es un disolvente orgánico de tipo dietiléter formalmente hablando al que se le llama éter en realidad es el dietil éter el dietil éter es el que se llama éter a secas es el disolvente así que si en la flecha ven algo no se vayan a asustar eso no participa no reacciona es nada más que el medio para disolver esta cosa y que haya una reacción química bueno lo que va a ocurrir acá es que tenemos que pensar dibujar el producto sin el doble enlace eso es lo primero y coloquemos el nombre uno va a ser el carbono uno y el otro va a ser el carbono dos entonces la pregunta es donde dibujo el producto ya hay dos posibilidades de nuevo enfrentamos la la dicotomía de las dos posibilidades podemos tener la adición en un lado o en otro entonces signo más dibujemos el cloro puede ir acá al carbono dos o el cloro puede ir ahí al carbono uno y el protón bueno esta vez no lo voy a dibujar se entiende que el protón también se integró o al carbono uno en el primer caso o al carbono dos en el segundo caso no lo voy a dibujar ustedes ya tienen que tener un poco de destreza mental con las estructuras de líneas tienen que entender que hay cosas implícitas ahí que no se están dibujando en este caso el protón el primer producto formado nótese que es el cloro unido al carbono más sustituido o sea el primer producto sería el producto Markovnikov y mientras que el segundo sería el anti Markovnikov por lo tanto el primero sería el mayoritario aquel que se forma en más de un 90% producto mayoritario el otro el minoritario el 10% restante número 2 otro alqueno hagamos un alqueno un poquito más complejo por así decirlo ya en el caso de el yodo o sea cuando queremos insertar yodo y no cloro ni bromo yo les dije que el ácido yohídrico era tan fuerte que no se podía ocupar de manera directa como no se puede ocupar de manera directa lo que uno hace es mezclar dos cosas se mezcla ácido fosfórico con yoduro de potasio y ahí se forma in situ debido a esta mezcla el ácido yohídrico o sea vamos a tener un anión yoduro y un protón proveniente del ácido ahí está implícito el ácido yohídrico así que esto es como si estuviéramos agregando por así decirlo HI como el HI no lo podemos agregar directo lo formamos con esta mezcla eso es todo lo que queremos decir con estas dos sustancias entonces regla mnemotécnica dibujen la conectividad sigma y ahora tenemos dos posibilidades carbono uno o carbono dos podemos enlazar el yodo al carbono uno o podemos enlazar el yodo al carbono dos y ahí ustedes analizan y dicen bueno el producto sobre el carbono uno sería el yodo uniéndose al carbono menos sustituido porque el carbono uno tiene dos hidrógenos entonces el primer producto que estamos formando es el anti marcognico mientras que el segundo es el producto marcognico ¿por qué? porque el yodo se ha adicionado al carbono más sustituido y por lo tanto este es el mayoritario son distintos productos son isómeros los que se están formando ahí son isómeros químicamente hablando dado que no hay un cambio en los grupos funcionales se les denomina regio isómeros ¿qué significa eso? son isómeros donde lo que cambia es la posición de un átomo o un grupo funcional no está cambiando el grupo funcional es un aruro de alquilo en los dos casos pero lo que está cambiando es la posición del yodo por eso se llaman regio isómeros cuando hay un cambio nada más que en una posición se llaman regio isómeros el mayoritario entonces sería el de la derecha tres el de la derecha es el de la derecha Esto ya es más complicado Sí, tiene mayor volumen Pero el principio subyacente Para resolver el problema Es el mismo Así que no se asusten en la prueba Por muy grande que sea una molécula Por muy voluminosa que sea El principio es exactamente el mismo Este tipo de reacciones Es tremendamente útil Para dar origen a compuestos halogenados Algunos de ellos Con aplicaciones biológicas Por otra parte, cabe señalar que en la naturaleza También se generan compuestos halogenados Por ejemplo, hay alcaloides marinos Que se pueden extraer de plantas marinas Que son halogenados Son clorados, algunos de ellos son bromados Yodados también hay, por supuesto Ya, pero dentro de lo más común Están algunos clorados y bromados Bien Bien, entonces Regla neumotécnica Dibujen el entramado sigma Y luego Quiénse ahí con un numerito Digan carbono 1, carbono 2 Entonces tenemos dos posibilidades Vamos a copiar de nuevo lo mismo Podemos entonces conectar el bromo Al carbono 1 o al carbono 2 Y aquí hay que pensar Ya no se ve tan evidente Como en los casos anteriores El carbono 1 Tiene tres vecinos carbonos O sea El carbono 1 es un Carbono Terciario Mientras que el carbono 2 Tiene Dos vecinos carbonos Por lo tanto secundario Tiene dos vecinos carbonos Concluimos que El producto mayoritario Es por lo tanto El primero Porque el bromo Se está añadiendo Al carbono más sustituido Carbono terciario Mientras que en el segundo caso Se enlazó A un carbono Secundario Así que El primero Sería el producto De tipo Markovnikov Mayoritario Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien, habiendo visto estos problemas, ahora tenemos que explicar este asunto, por qué se forma de esta manera y cuál es el mecanismo. Entonces, anoten ahí como título, mecanismo de la reacción. Y lo vamos a explicar con uno de los primeros ejemplos que teníamos ahí, que era una molécula bastante sencilla. Era la siguiente, era un carbono con un doble enlace de tipo hidrógeno, hidrógeno, CH3, CH3. Bien, como aquí la molécula está polarizada fuertemente hacia el bromo, el bromo tiene un delta menos y el protón tiene un delta más. Entonces, lo que va a ocurrir en una primera etapa es el acercamiento ácido bromídrico al queno. Y eso lo vamos a dibujar entre paréntesis. ¿Por qué? Porque no es un producto propiamente tal, sino lo que yo voy a dibujar ahora es un estado de transición. Observen lo siguiente, el alqueno se va a acercar al ácido bromídrico. Esto que estoy dibujando, con este signo que está aquí al lado, que es como una S con dos líneas, significa estado de transición. Los estados de transición, por lo general, y escuchen bien, no se dibujan en los mecanismos. ¿Por qué lo estoy dibujando yo entonces? Para que pueda explicarse un poco mejor cómo es que se acercan entre sí en el espacio de los átomos. Me interesa que entiendan eso también. Que las moléculas, para que haya reacción, tienen que chocar y eso implica un acercamiento molecular. ¿Y cómo se acercan? Bueno, como el protón tiene un delta más y como el alqueno tiene un delta menos en la zona donde está el enlace pi, por lo tanto, la zona electronegativa se va a acercar a la zona electropositiva. O sea, el nucleófilo se quiere acercar al electrófilo porque tienen cargas opuestas y por lo tanto se forma un estado de transición donde esto significa que el enlace pi se va a romper al mismo tiempo que se tiene que formar un enlace de un carbono hacia el protón y se tiene que romper el enlace hacia el bromo. O sea, lo que va a ocurrir desde el punto de vista de las flechas de reacción es lo siguiente. El enlace pi capta un protón, esta flecha es muy importante, siempre recuerden, de nucleófilo a electrófilo. El enlace pi, repito, capta un protón y al mismo tiempo se rompe el enlace sigma, protón, bromo. Flecha completa. ¿Qué significa la flecha completa? Que los dos electrones están migrando sobre el bromo. Y acá, que los dos electrones pi van a formar un enlace. ¿Con quién? Con el protón. Entonces aquí tenemos dos posibilidades. El protón puede quedar enlazado al carbono uno o al carbono dos. Habiendo entendido este estado de transición, seguimos para allá entonces teniendo en mente esto. El estado de transición ahora colapsa. Y repito, y hay dos posibilidades. El protón, observen bien, va a poder quedar unido. O con este enlace pi al carbono uno o al carbono dos. Y vamos a dibujar las dos posibilidades y veamos cómo queda. Y vamos a dibujar las dos posibilidades. Y vamos a dibujar las dos posibilidades. al carbono uno. Cuando el protón se enlace al carbono uno, ahí está el par electrónico pi, que ahora se transformó en un par electrónico sigma. Pasamos de pi a sigma, formando un enlace covalente al protón, y nos quedó el carbono dos, con un orbital vacío, y por lo tanto una carga positiva, y este carbono dos es un carbono cation, importante, de tipo terciario. Entonces, lo que se está formando ahí es un carbocation terciario. Y por otra parte dijimos que se podía formar uniéndose para el otro lado, o sea que haría de esta manera. O sea, formando un carbocation de tipo primario, porque el, ah perdón, el protón, puse ahí un metil, ya corrijan ahí, es un protón, había dibujado un metil de más, el protón ahí se fue al carbono dos. Cuando el protón se va al carbono dos, se genera a su izquierda un carbocation trigonal plano, de tipo primario, con un orbital peseta vacío. Entonces, ahora ustedes recordarán lo que vimos recién. ¿Qué tipo de carbocation era más estable? Carbocation terciario. Por lo tanto, ¿cuál de los dos prefiere formarse? El carbocation terciario. Entonces, esa es la conclusión importante que estamos sacando acá. En base a lo que estamos viendo, ya, el carbocation terciario es más estable que el carbocation primario. Por lo tanto, la reacción va a transcurrir preferentemente a través de la formación del carbocation más estable posible, que en este caso es el carbocation terciario. Por eso, que ese va a ser el producto mayoritario. ¿Qué significa esto? Que a continuación, sigo para la derecha un poquito hacia abajo, se tiene que acercar el bromuro generado en la reacción. El bromuro BR- tiene que atacar nucleofílicamente a este nuevo electrófilo. Ahora, el bromo es el nucleófilo, porque el rayón electrónico tiene carga negativa, y el carbocation va a actuar como electrófilo. Entonces, en el primer caso, el bromuro se puede unir al carbono de tipo carbocation terciario, o bien podría unirse al carbocation primario. Nótese que en ambos casos está la posibilidad de que el bromuro pueda unirse, o bien por la cara de arriba del carbocation SP2, o por la cara de abajo. Lo voy a ilustrar con una flecha de otro color. Es importante, ya no es una cuestión nada más que, digámoslo así, una curiosidad química, sino que es importante porque si el carbocation fuera asimétrico, se generarían dos productos distintos. O sea, podemos tener un ataque por la cara superior o un ataque por la cara inferior. Fruto de eso, entonces, vamos a tener como productos CH3, C, y ahí el bromo. Lo voy a dibujar plano, o bien, ¿no es cierto?, el otro producto que era el bromo acá. Pero ya sabemos que el mayoritario es aquel que transcurre a través del carbocation terciario. Este sería entonces el de tipo Markov-Nikov. Entonces, así hemos logrado explicar por qué se forma el producto, cuál es el mecanismo, y por qué el mayoritario es el de tipo Markov-Nikov. La explicación, repito, subyace en el hecho de que siempre la reacción va a transcurrir a partir de la formación del carbocation más estable posible. Y el carbocation más estable, en este caso, es el carbocation terciario. Bien, expliquemos un segundo caso, hagamos otro problema donde podamos explicar qué es lo que va a ocurrir. Entonces, anotemos ahí, explicar. Cuando decimos explicar, nos referimos a trazar un mecanismo de reacción. Consideremos el siguiente compuesto. A ver, aquí sí que nos complicaría un poco. Dibujemos mejor el alqueno ya con un solo sustituyente. Ahí tenemos un alqueno común y corriente que lo vamos a hacer reaccionar con ácido clorhídrico. Ya, un alqueno que vamos a hacer reaccionar con ácido clorhídrico. Sí, ya vamos a tener el recreo. Termino este problema y damos el recreo. El ataque nucleofílico, entonces, va a ocurrir del alqueno al protón, capturándolo y liberándose un cloruro. Ya explicamos que el protón era delta más, el alqueno es delta menos, entonces el nucleófilo ataca al electrófilo. Y aquí tenemos dos posibilidades de formación del carbocation. Mucho cuidado, se puede formar el carbocation de tipo terciario o el carbocation secundario, en este caso particular. Dibujemos entonces apropiadamente el producto sin ningún tipo de estereoquímica todavía. Bueno, si lo dibujamos sin estereoquímica, tendríamos lo siguiente. El protón puede quedar enlazado ahí y formarse el carbocation en el carbono 2, carbono 1, carbono 2. O bien al revés, ¿no es cierto? El protón podría quedar enlazado directamente al carbono 2 y por lo tanto vamos a tener un carbocation en la posición 1. A continuación, el cloruro formado, el Cl- puede atacar a cualquiera de los dos carbocationes, a ese o bien al otro. Y entonces vamos a tener como producto el cloro unido al carbono 2 o el cloro unido al carbono 1. ¿Cómo sabemos cuál es el mayoritario? El que transcurre a través del carbocation más estable. Es evidente en este caso que el terciario que está acá es el más estable. Carbocation terciario, más estable. Mientras que acá tenemos un carbocation secundario, menos estable. O sea, la regla de Markovnikov, el producto sustituido en el carbono más estable, el carbocation más estable, es el mayoritario. Producto de tipo Markovnikov. Bien, vamos a cerrar este bóbulo un 5 minutitos antes para que puedan descansar a las 10 y cuarto. Continuamos con la segunda parte. Pueden hacer la pausa de recreo. Respecto al carbocation, fíjense que en el primer caso, la primera molécula que estoy señalando acá con el cursor, ese carbono que está ahí tiene dos vecinos carbonos, por eso que es secundario. O sea, lo otro que tiene conectado es un protón que no está dibujado, porque inicialmente la molécula tenía un protón. ¿Ok? Ah, aquí, espérense, aquí esto puede que esté afectando, como ahí dice 1 y 2, ese 1 se ve como un carbono, ya sé que será un número 1 ahí. Entonces, si dibujamos la molécula desarrollada, eso que está ahí, es lo mismo que dibujarlo de esta manera. Ahí está el carbono, doble enlace de carbono, y lo que teníamos en esa posición era un protón y para arriba lo que hay es un CH2, CH3. Entonces, claramente, si es que lo desarrollamos, vemos de que este carbono, cuando se forma la carga positiva, fruto de que el protón es llevado a la posición 1, ese carbono de ahí abajo va a quedar como un carbono secundario, porque tiene dos vecinos carbonos, mientras que el otro tiene tres, el carbono de abajo, el carbono de la izquierda y el carbono de la derecha. Por eso que ese terciario, a eso nos referimos con terciario, que tiene tres vecinos, y el terciario es más estable, por lo tanto, el producto con el cloro en esa posición va a ser el producto mayoritario, el aluro de alquilo de tipo terciario. Perfecto, vamos a proceder y vamos a seguir haciendo algunos ejercicios de esta materia para ir entendiendo algunas reacciones un tanto inusuales. Pero antes de eso, miren, ejercicio, a ver, este qué número tenía, explicar, puse simplemente ya. Bueno, como es un módulo nuevo, coloquemos ahí ejercicios. Bien, número uno, vamos a dibujar la siguiente molécula, y vamos a dibujar una flecha que significa retrosíntesis. Esta flecha que estamos dibujando acá significa retrosíntesis. En otras palabras, la pregunta es, ¿a partir de qué alqueno podemos crear este aluro de alquilo? Y ahí vamos a tener un carbono uno y un carbono dos. Entonces, retrosíntesis, la pregunta es, ¿a partir de qué alqueno puede usted sintetizar esa molécula? Bueno, en primer lugar, para resolver este tipo de problemas, lo que ustedes tienen que hacer es dibujar el compuesto sin el aluro de alquilo. Eso es lo primero. Y a continuación, tenemos dos posibilidades. Donde estaba el cloro es el punto central, es el pivote, por así decirlo, a partir del cual ustedes van a determinar si el alqueno proviene hacia el carbono uno o hacia el carbono dos. Son las dos posibilidades que tenemos. Entonces, vamos a dibujar ambas opciones y de ahí vamos a razonar. Si dibujamos ambas opciones, tenemos que... Hacia el carbono uno nos quedaría un alqueno de ese tipo y hacia el carbono dos nos quedaría un alqueno terminal de este otro tipo. ¿Ok? Compuesto uno y compuesto dos. Y obviamente, para que la reacción funcione, esto habría que hacerlo reaccionar con ácido clorhídrico. Entonces, ¿cuál de los dos alquenos, la pregunta es, sería el más favorable para llegar a este aluro de alquilo? Bien, para poder llegar a esa conclusión, tenemos que pensar de manera inversa. Entonces, ir de derecha a izquierda. Si el compuesto uno se hace reaccionar con ácido clorhídrico, tenemos dos posibilidades. Si el compuesto uno se hace reaccionar con ácido clorhídrico, tenemos dos posibilidades. Observen lo siguiente. Vamos a ir ahora en el otro sentido, de aquí para abajo. Si el compuesto uno se hace reaccionar con ácido clorhídrico, podemos tener como resultado el cloro en la posición problema, o bien, podemos tener el cloro unido a la posición que conecta con el anillo. O sea, en esta otra posición. ¿Ya? Y fíjense que, si partimos de este compuesto uno romano, el primer producto que yo estoy dibujando, que es el producto de interés al cual hay que llegar, es un producto de tipo carbono secundario. O sea, este producto transcurre a través de un carbono secundario. Lo vamos a anotar, ese que está ahí es secundario. Mientras que, el otro producto que no me interesa, pero que se formaría, es terciario. Según Markovnikov, el producto mayoritario va a ser el terciario. Este sería entonces el mayoritario. Eso me genera inmediatamente un problema, porque estamos diciendo que, si ocupamos como reactivo de partida, este alqueno de tipo exo, se llaman estos alquenos donde el doble enlace sale para afuera del ciclo, este alqueno exo generaría dos productos, y para colmo, el producto mayoritario que generaría sería el que no me interesa. ¿Por qué? Porque este proviene de un carbocatión terciario. Así que, este sería mayoritario, y no el secundario, que es el que me interesa. El secundario igual se formaría, pero en menor cantidad. ¿Y ahora qué? Sí, cuénteme. ¿Por qué no me interesa el terciario? Porque el producto al que tenemos que llegar es el compuesto que está acá arriba a la izquierda. La pregunta del problema era, ¿cómo usted sintetizaría, o a partir de qué obtendría, este aluro de alquilo, donde el cloro, como podemos ver, está unido a un carbono de tipo secundario? Entonces, la respuesta es, ¿podemos obtenerlo a partir del alqueno 1 romano? Sí, pero el problema es que si lo hacemos a partir del alqueno 1 romano, se generarían dos productos, ¿ok? Uno secundario, que es el que me interesa, que es el producto al cual tenemos que llegar, y uno terciario, que sería el mayoritario según la regla de Markovnikov. Entonces, este alqueno 1 romano me genera como producto mayoritario el alqueno que no es el objetivo de síntesis. Es por eso. Por eso que el compuesto 1 romano no es el mejor, en este caso, para llegar al compuesto de interés. Mientras que el compuesto 2 romano que vemos acá, ustedes de nuevo tienen que pensar ahí, bueno, si hacemos la retrosíntesis, aquí llegaríamos, ya. Tenemos que el alqueno, lo hacemos reaccionar con ácido clorhídrico, y tenemos dos posibilidades. El cloro se puede formar en el carbono secundario o en el carbono primario. Quedaría así. Y en este caso particular estamos generando el cloro unido nuevamente al carbono secundario o bien un cloro unido a un carbono primario. Según la regla de Markovnikov, podemos obtener teóricamente ambos, pero, ¿cuál va a ser el mayoritario según la regla de Markovnikov? En este caso, en particular, el secundario. ¿Ok? Este va a ser entonces el mayoritario. Por lo tanto, concluimos que es mejor producto de partida el alqueno 2 romano para generar el producto que se nos está pidiendo en el problema. Entonces, en la prueba, obviamente, ustedes marcarían una alternativa nomás en este caso, pero hay todo un razonamiento detrás de cuál hay que escoger. Porque si ustedes comienzan a ver las alternativas y escogen el primero al voleo, claro, capaz que de la molécula que está ahí van a llegar al producto, pero no como producto mayoritario, como producto de tipo Markovnikov, y por lo tanto, no es ese el camino a seguir. El camino a seguir es emplear el compuesto 2 romano porque este compuesto genera como producto mayoritario el aluro de alquilo que el problema está demandando. El 1 romano también lo genera, sí, pero lo genera como producto minoritario, no como producto mayoritario. Ese es el problema. Ya, así que la respuesta es se sintetiza mayoritariamente a partir del alqueno 2 romano. Bien, problema número 2. Bien, problema número 2. ¿Cuál es el producto? Ahora el problema es directo. ¿Cuál es el producto o los productos formados a partir de esa adición de ácido bromídrico a un alqueno que está dentro de un ciclo exeno sustituido con dos grupos metil? Mucho cuidado, aquí de repente hay confusiones, los grupos metil no están conectados los dos al alqueno, solamente uno de ellos está conectado al alqueno. Numeremos ese alqueno, entonces, sería carbono 1 y carbono 2. Bien, la solución es, dibuje usted el compuesto en conectividad sigma y a continuación trazar todos los productos posibles a partir de dónde podría quedar el bromo. El bromo podría quedar en la posición 1 o el bromo podría quedar en la posición 2. Entonces, la pregunta es, ¿da lo mismo donde quede? No, claramente no da lo mismo. En primer lugar, el bromo en la posición 1 estaría sobre un carbono de tipo terciario, mientras que el bromo en la posición 2 estaría sobre un carbono de tipo secundario. Por lo tanto, el compuesto 1 romano va a ser el compuesto mayoritario, el compuesto de tipo Markovnikov. Ahí está respondida la primera parte de la pregunta porque aquí hay algo más que está implícito. Repito, el producto que se estaría formando sería el compuesto 1 romano, ese sería el mayoritario porque es el compuesto de tipo Markovnikov, mientras que el 2 romano es minoritario. Entonces, en la prueba se les puede preguntar, dibuje todos los productos posibles o solamente el mayoritario. O hasta de repente puedo preguntar ¿cuál es el minoritario? Es lo mismo. Ya se tienen que resolverlo de la misma forma. Bien, tenemos que 1 romano es el compuesto mayoritario, pero aquí hay algo más. Pregunta ¿y este compuesto mayoritario que se forma ¿qué es lo que es? Es un compuesto quiral. Por lo tanto, ¿cómo se obtiene? Se obtiene como mezcla racémica. Entonces, el compuesto formado, voy a marcar ahí con un asterisco, es quiral. Y lo que tenemos ahí es una mezcla racémica. Se obtiene el producto terciario como mezcla racémica. ¿Por qué? Porque el compuesto, si ustedes se fijan, tiene cuatro sustituyentes distintos sobre el carbono. Tiene un bromo, tiene un metil, tiene una cadena que por arriba termina en metilación y por el otro lado no. O sea, ese carbono que está ahí no es simétrico. Y en el otro, en el 2, en el 2 sí es simétrico. En el 2, claramente ahí tenemos una línea de simetría que si la dibujamos sería de la siguiente forma. La voy a dibujar ya para que ustedes puedan ver ahí que en el caso del compuesto 2 tenemos ahí un plano de simetría. Pero en el caso del compuesto 1 no hay un plano de simetría. Miren, hagan el ensayo. Si ustedes tiran ahí una línea, quedan dos mitades distintas. Bueno, el bromo está en el centro, así que el bromo y el metil son simétricos. pero para arriba tengo una mitad metilada y para abajo tengo una mitad que no está metilada, así que el compuesto no es simétrico. Ya, voy a borrar esa línea. Ya, vamos a, como problema 3, trazar el mecanismo para entender por qué se forma una mezcla racémica. ¿Profe? ¿Y qué características tiene una mezcla racémica? ¿Simplemente no es simétrica? Bueno, según lo que habíamos explicado en la clase anterior, una mezcla racémica es la mezcla del enantíúmero R con el enantíúmero S en una proporción 1 es a 1 o 50 a 50. Bueno, ahora se va a ver este mismo efecto a nivel de mecanismo. ¿Cómo es que se forma la mezcla racémica? ¿A través de qué mecanismo? Vamos gradualmente dibujando el problema. Acá tenemos el alqueno con el grupo metil que se va a acercar al bromo. Lo que va a ocurrir es que el alqueno va a atacar. Es el término técnico, el alqueno nucleofílico ataca al HBR electrofílico y se rompe heterolíticamente el enlace de tipo sigma protón bromo formándose un bromuro. Como ya sabemos que el carbono 1 lleva al producto más estable, el carbono 2 va a ser el que va a enlazar al protón de tal manera que sobre el carbono 1 se forma un carbocatión terciario. Entonces lo que va a ocurrir ahí es que se va a conectar el protón al carbono 2. bueno, ustedes ya saben que ahí ya había un protón de antemano, así que igual dibujo dos protones y se estaría formando acá una carga positiva. Si lo dibujamos ahora con estereoquímica tendríamos lo siguiente, al dibujarlo con estereoquímica esto mismo que está ahí, lo que se está formando, este carbocatión terciario tiene la siguiente proyección en el plano no se ve muy bien, un segundo perfecto, ahí se aprecia mucho mejor de que tenemos un carbono con un orbital PZ vacío y una carga positiva, que se tiene carga positiva y como es un carbocatión estoy dibujando el carbono 1, lo estoy dibujando secante al plano de la pizarra, tiene un grupo metil que está acá adelante, tiene el ciclo que viene para acá que lo estoy dibujando así, para atrás tiene un carbono que es de tipo CH2 y después el carbono metilado. Entonces, este sería nuestro carbocatión y el carbocatión, o sea, esto que está acá dibujado en el plano es lo mismo que como lo estamos viendo acá dibujado en tres dimensiones. A continuación, entonces, lo que ocurre en la siguiente fase es que el bromuro tiene dos opciones. Bueno, recuerden que el bromuro tiene cuatro pares electrónicos. Puede a continuación unirse al carbocatión por la cara de arriba o por la cara de abajo. Tiene esas dos opciones y el producto formado en ambos casos es distinto. No da lo mismo que se una por arriba o que se una por abajo. La pregunta es ¿qué probabilidad tiene que para unirse por arriba y qué probabilidad por abajo? 50 y 50. ¿Por qué? Porque el carbocatión es plano. Entonces, tiene 50% de probabilidad de unirse por arriba y 50% de probabilidad de unirse por abajo. se va a generar por lo tanto un producto quiral distinto si se une por arriba a si se une por abajo. Se generan ambos y como se generan en la proporción 50-50 se está formando la mezcla racémica o sea, la mezcla de enantiómeros en proporción 1 es a 1 enantiómero R y enantiómero S. Bueno, por lo tanto en este caso particular si lo dibujamos con estereoquímica quedaría de la siguiente forma. Ahí estaríamos dibujando uno de ellos con el bromo para arriba y la otra posibilidad es que el bromo quede hacia abajo. Y por lo tanto en tal caso el metil va a quedar para arriba. Si le aplicamos las reglas de asignación el primero que estaría acá sería el enantiómero S y el segundo que está acá sería el enantiómero R. Basta que ustedes apliquen las reglas SIP que vimos en las clases pasadas y van a poder asignar rápidamente el de arriba como S y el de abajo como R. Perfecto. Entonces así hemos explicado de que se puedan formar dos productos con estereoquímica distinta. Entonces en realidad en estricto rigor esta reacción está dando origen a tres moléculas diferentes. Dos esterisómeros y un producto antimarcónico minoritario. Bien, anoten como título por favor jóvenes Diagramas de energía Diagramas de energía y ley cinética. Y algo de esto ustedes muy probablemente vieron en química general porque en química general se tienen que ver fundamentos de termodinámica y de cinética química. Aquí mi intención no es que hagamos ejercicios, no vamos a hacer ejercicios matemáticos con esto pero sí la aplicación conceptual a cuestiones netamente orgánicas estructurales. Volvamos a una de las reacciones que vimos al principio. ¿Cuál reacción? Bueno, aquella donde teníamos un alqueno de este tipo yo se los voy a dibujar y lo hacíamos reaccionar con ácido bromídrico y yo les había dicho ahí que lo que se formaba en una primera etapa fruto del ataque nucleofílico ok, se rompe el enlace terolíticamente hacia el bromo era un intermediario que perdón, no un intermediario se formaba un estado de transición que lo representábamos entre paréntesis que no era obligación dibujarlo en los mecanismos después no lo dibujamos más. Ahora lo voy a dibujar porque me sirve para explicar el diagrama de energía y al unirse tenemos que el estado de transición era una forma intermedia que no era ni producto ni reactante sino que era la visualización de la formación y ruptura ¿de qué cosa? de enlaces químicos en el estado de transición vemos de que el enlace pi se va a tener que romper y se va a tener que formar un enlace sigma a partir de un carbono o del otro y al mismo tiempo el enlace sigma protón-bromo se tiene que romper heterolíticamente hacia el bromo bueno bueno fruto de esto dado que nosotros vamos a seguir acá la regla de Marco Ignico vamos a trazar una ruta con la regla de Marco Ignico tendríamos lo siguiente se puede generar el producto con el bromo unido al carbono más sustituido o bien sería el el segundo camino llamémosle camino uno y este otro camino dos el segundo camino es que se genere el bromo en el carbono menos sustituido ok el primero es el más estable como producto porque es el producto de tipo Marco Ignico y el segundo es el menos estable vamos a proceder a continuación a hacer un pequeño diagrama que nos muestre cómo es la energía de activación de este proceso porque un camino es más estable que otro cómo se ve eso energéticamente bueno para trazar un diagrama de energía simplemente lo que vamos a hacer es dibujar el flujo de energía en función del tiempo o transcurso de reacción tenemos que tener en consideración que los reactantes los reactantes ya que son estos de acá se están transformando en productos y aquí aquí me salté un como se llama me salté un pequeño paso ya porque no dibujé el carbocatión dibujé el producto inmediatamente me comí el carbocatión así que por favor corrijamos inmediatamente en el primer caso una vez que el protón es capturado va a ser capturado hacia la posición distal se va a formar así un carbocatión terciario y en el segundo caso se va a formar un carbocatión primario así que estamos añadiendo el protón a la posición distal en el primer caso o bien al carbono terciario en el segundo caso entonces tenemos carbocatión terciario y acá carbocatión primario claramente la vía por el carbocatión terciario es la vía más estable esto que estamos formando acá se llama intermediario de reacción ok este es un intermediario de reacción y este de aquí abajo es un intermediario prima ¿por qué? porque es distinto al intermediario que está arriba el carbocatión entonces es un intermediario mientras que lo que dibujamos entre paréntesis que por lo general yo les dije uno no lo dibuja se llama estado de transición que vamos a llamar estado de transición E1 entonces siguiendo por la ruta de arriba el bromuro puede atacar nucleofílicamente para producir el producto sobre el carbocatión terciario y ustedes ya saben que puede atacar por la cara de arriba o por la cara de abajo pero como el carbono es simétrico el producto formado es el mismo pero y este producto como proviene de un carbocatión terciario sería el mayoritario en el segundo caso el bromuro también puede atacar por una cara o por la otra pero vamos a tener que el producto es minoritario entonces tengo un P1 y un P2 P1 y P2 ¿de qué depende entonces cuál es el mayoritario? vuelvo a recalcarlo de que se forma el carbocatión más estable en el primer caso carbocatión terciario entonces el esquema de reacción general tiene la siguiente forma el esquema general es reactantes dan origen a intermediario 1 o intermediario y el cual se transforma en el producto P1 y la otra vía era a través de un intermediario prima el cual daba origen al producto P2 entonces esta es una reacción que puede seguir dos caminos distintos reactante da origen a un intermediario I el cual se transforma por ataque nucleofílico del bromuro en P1 o bien un segundo camino ¿cuál camino es más probable? el primero el camino que va por el intermediario I porque va a través del carbocation terciario para que el reactante note lo siguiente para que el reactante se transforme en un intermediario I es necesario que este paso ocurra a través de un estado de transición que le vamos a llamar estado de transición 1 mientras que para que el reactante se transforme en el I tiene que ocurrir a través de un estado de transición 2 luego para que I se transforme en P1 tiene que ocurrir a través de un estado de transición llamémosle 1' y para que o coloquemos mejor otro nombre porque se van a confundir con la prima de abajo llamémosle estado de transición 3 nomás y para que I' se transforme en P2 eso tiene que ocurrir a través de un estado de transición distinto que vamos a llamar 4 o sea siempre para que una cosa se transforme en otra tiene que pasar a través de un estado de transición que uno por lo general no lo dibuja en el mecanismo de reacción repito siempre para que una especie se transforme en otra sea producto final o intermediario tiene que ocurrir ese proceso a través de un estado de transición que es aquel diagrama en el cual podemos ver enlaces rompiéndose y enlaces formándose para dibujar ahora el diagrama energético partimos de los reactantes y aquí tenemos dos caminos a seguir el camino origina un producto P1 y un producto P2 como el producto P1 es mayoritario lo vamos a dibujar bien abajo energéticamente y como el producto P2 no es mayoritario lo vamos a dibujar arriba y aquí hay dos caminos a seguir el camino puede llevar a través de un único intermediario y dicho intermediario en este caso para llegar a P1 corresponde a un intermediario I de tipo carbocatión terciario y como el intermediario I es bastante estable lo vamos a dibujar perdón para que quede bien dibujado como un valle como una depresión energética que da origen finalmente al producto P1 o sea esto que estamos dibujando acá que es lo que es es la transformación de R primero en el intermediario I R se transforma no al tiro en producto sino que se transforma primero en I y para que se pueda transformar en I tiene que formarse un estado de transición que corresponde a un máximo energético desde el punto de vista termodinámico o sea lo que se estaría formando ahí arriba acá sería un estado de transición al cual nosotros le llamamos T1 entonces para que R se transforme en I este proceso de R a I ocurre a través de un estado de transición 1 y eso requiere esa transformación requiere una determinada energía de activación que vamos a llamar energía de activación 1 que corresponde a esta diferencia energética energía de activación activación 1 y para que I finalmente el I que está acá se transforme en P1 para que el I se transforme en P1 esto también tiene que transcurrir a través de un estado de transición distinto el cual llamamos ET3 para no confundirlo con los de abajo entonces esto ocurre a través de otro estado de transición le podemos haber puesto el nombre que quisiéramos ahí le pusimos ET3 para no confundirlo con el de abajo y esto ocurre a través de una energía de activación distinta ya una energía de activación 2 en este caso y eso da origen al producto 1 que como está más abajo en la escala de energía es más estable o sea tiene menos energía potencial si quieren si quieren veanlo como un diagrama de energía potencial versus tiempo o transcurso de reacción ahora el otro camino también puede dar origen a un producto distinto pero cuál es el problema que el otro camino es menos probable ¿por qué? porque el R se tiene que transformar en I' prima y prima ¿qué es lo que es? un carbocatión primario ¿cómo son los carbocationes primarios? altamente inestables ¿qué significa eso? significa que son muy desfavorables energéticamente hablando son de alta energía el intermediario prima por lo tanto está mucho más arriba en la escala de energía entonces si hacemos la otra vía con otro color lo voy a dibujar con color oscuro negro el intermediario prima estaría por acá y por lo tanto para que R se transforme en I' tiene que ocurrir este tremendo salto energético y recién de ahí I' puede transformarse en P2 entonces tenemos dos caminos de reacción totalmente distintos el camino de reacción que lleva a P1 requiere menos saltos energéticos mientras que el camino de reacción que lleva a P2 requiere un gasto de energía mucho mayor y por eso es menos probable entonces en términos estadísticos vamos a decir que cuando un camino de reacción requiere mucha energía ese camino es menos probable que el camino que requiere poca energía energía entonces termodinámicamente también podemos ver por qué entonces el producto Markovnikov es el producto mayoritario porque termodinámicamente hablando eso implica llegar al producto a través de un camino que requiere menos esfuerzo energético mientras que si queremos llegar al otro el otro es mucho menos probable porque requiere irse por un camino que requiere mucho gasto energético en ambos casos note que siempre los intermediarios son valles en el diagrama energético y los estados de transición son máximos que aquí no lo voy a marcar para que no me quede tan enredado el diagrama pero claramente acá también hay un estado de transición para llegar de R a I' y otro estado de transición el último ahí que le llamábamos ET4 para llegar de I' a el P2 y esto sería por lo tanto el diagrama energético para llegar a los productos muy bien habiendo entendido esto ya y la reactividad de este tipo de sistemas hay una consideración adicional respecto a la reactividad de alquenos que es importante mencionar tiene que ver con lo siguiente pueden anotar ustedes ahí como como título si quieren rearreglos de carbocationes entonces vamos a anotar en una pestaña nueva rearreglos de carbocationes ¿a qué nos referimos con esto? algunas reacciones inusuales que tienen los alquenos cuando están siendo tratados con un ácido algunas reacciones que aún no lo dejan sorprendido o sea ¿cómo puede ocurrir una reacción tan rara como la que vamos a mostrar a continuación? si hacemos reaccionar la siguiente molécula con ácido clorhídrico ¿qué es lo que ustedes esperarían de acuerdo a todo lo que hemos estado explicando en estos módulos? de que se pueden formar teóricamente dos productos dependiendo si el cloro termina uniéndose a la posición uno a la posición dos o sea ustedes esperarían esto el cloro por supuesto en la posición uno como mayoritario y por otra parte otra posibilidad sería el cloro unido ahí como minoritario casi despreciable ¿por qué? porque este es un carbono de tipo secundario y este otro acá es un carbono primario o sea la probabilidad que se forme el primario es muy muy baja y por lo tanto cuando decimos minoritario muchas veces ya yo no les voy a estresar ahí con los porcentajes pero algunas veces cuando decimos minoritario nos referimos a que prácticamente no se forma nada o sea que es cercano a cero ya cercano a cero la cantidad que se produce bien sin embargo este entonces cercano a cero sin embargo en este tipo de reacción se vio experimentalmente que también se formó el siguiente producto entonces este es el que nos está causando problemas ¿ya? ¿por qué? porque este producto que está acá tiene si es que bueno le colocamos ahí otro número pongamos un 3 acá ese carbono tiene el cloro en un carbono que no tenía alqueno el cloro está quedando unido a una posición distinta al carbono 3 adyacente una posición se llama vinílica en este caso o sea que está al lado de un alílica perdón que está al lado de un alqueno en esta posición alílica 3 la pregunta es ¿cómo es posible que el cloro haya llegado ahí? que el cloro haya de alguna manera haya saltado por así decirlo a la posición 3 siendo que ahí no había alqueno y la explicación no tiene nada que ver con resonancia porque tampoco hay resonancia hacia la posición 3 entonces estamos ante un problema que en su momento no fue fácil de explicar ¿cómo era que el cloro podía llegar a una posición adyacente al alqueno sin que ahí hubiese un doble enlace? bueno la respuesta la tiene el título de este apartado que es el rearreglo de un carbocatión o la migración de un átomo dentro de una molécula y lo vamos a explicar ahora a continuación primero veamos el mecanismo lo primero que va a ocurrir desde el punto de vista del mecanismo es lo siguiente tenemos entonces que este es el alqueno por lo tanto va a atacar al ácido clorhídrico se va a romper heterolíticamente el enlace y se va a formar lo siguiente eso que se está formando ahí es un carbocatión secundario lo voy a dibujar de manera maximizada para que podamos entender un poquito la estereoquímica del proceso hacia adelante voy a dibujar el protón hacia atrás el otro grupo metil y para atrás hay un carbono tetraédrico hay un carbono que tiene dos grupos metil y que tiene además un protón y que tenemos acá que nuestro carbocatión tiene una carga positiva y un orbital vacío es sp2 con un orbital pz vacío tiene carga positiva es trigonal plano porque es un carbocatión entonces fíjense lo que ocurre a continuación antes de que el cloro ataque a este carbono a este carbono secundario que de hecho lo puede atacar porque dijimos que se forma como producto y es mayoritario respecto a la adición en la posición primaria pero también puede ocurrir lo siguiente cuando en la posición adyacente hay un carbono terciario puede ocurrir lo que se llama la migración de un hidruro entonces del carbono terciario que es el que está al lado migra un hidruro al carbono secundario ¿cómo es eso que migra un hidruro? significa que el protón con su enlace el protón que tenemos acá migra con su enlace sigma se transpone químicamente hablando transponerse significa que se va a mover a la posición del carbogatión con el enlace sigma completo el enlace sigma que está ahí se transporta a la posición adyacente esto ocurre única y exclusivamente cuando tenemos al lado ahí un carbogatión se va a migrar se va a transponer ¿y por qué ocurre esto? por lo siguiente miren lo que se forma cuando sacamos de ahí el protón nos quedaría ahora que ese carbono terminal pierde el H pierde el enlace acá se nos va a formar un carbono que va a tener el protón que ha capturado ya para adelante ¿no es cierto? ahí tiene el otro protón y para atrás tiene el grupo metil y observen lo siguiente se está formando ahora un nuevo carbogatión en la otra posición ahí al lado hay un orbital entonces peseta vacío pero es un carbogatión ahora de tipo terciario carbogatión terciario ese que está ahí es terciario mientras que el que estábamos viendo inicialmente era secundario tremenda diferencia o sea estamos pasando de tener un carbogatión secundario a tener un carbogatión terciario todo gracias a la migración del hidruro entonces podemos describirlo este proceso se llama migración de hidruro con el lazo y todo se transporta al protón y por lo tanto queda un carbono neutro pero se forma un nuevo carbogatión terciario que es más estable que el carbogatión secundario por eso que esta vía es muy favorable y lo que tenemos ahora es que el cloruro creo que era con cloruro esta reacción que estábamos haciendo puede venir y atacar ¿por qué dice que ahora se formó un terciario si en la anterior ya había un terciario? esta vez es un carbogatión terciario anteriormente era un carbono terciario neutro entonces como era neutro no participa de la reacción el que participaba acá era el carbogatión secundario el cloruro se puede unir acá de hecho para que no se confundan voy a dibujar acá también la flecha acá antes de que ocurra la transposición el cloruro también puede atacar ahí no hay ningún problema ¿ya? pero es más favorable que ataque sobre el terciario que sobre el secundario entonces ¿puede atacar en el secundario? sí puede atacar en el secundario pero un porcentaje del secundario transpone por migración de hidruro formando un carbogatión terciario y por lo tanto el cloruro que hay en el medio de la reacción también puede atacar al carbogatión terciario entonces efectivamente ya gracias por la consulta mucho cuidado no confundir carbogatión terciario con carbono terciario neutro y los productos formados por lo tanto los voy a dibujar abajo serían bueno lo voy a dibujar sin estereoquímica para que no nos confundamos ahí hay un metil puede quedar el cloro ahí o bien va a quedar unido al carbono que ahora es terciario ahí tenemos entonces los dos productos mayoritarios ok el primario ya dijimos que casi no se forma nada estos productos se forman aproximadamente en proporción 50-50 ya pero no tienen nada que ver con mezcla racémica porque estamos hablando de productos que no son enantiómeros entre sí de hecho el producto de la derecha ni siquiera es quiral ya el producto de la izquierda es quiral pero el de la derecha no ya el de la izquierda porque es quiral bueno porque si ustedes se fijan el cloro está unido a un carbono asimétrico acá lo marqué con un asterisco ese cloro está unido a un carbono asimétrico o sea van a obtener la mezcla racémica 50-50 del R y del S y del de la derecha como ese no es quiral porque ese carbono es simétrico se obtiene como una única molécula no como una mezcla de estereosómeros bien habiendo entendido esto entonces vamos a proceder a explicar la siguiente reacción ¿qué productos esperarían ustedes en el siguiente problema? para que quiera un poco más ordenado el trazado lo vamos a dibujar así tenemos ahí algo muy parecido a lo que estábamos viendo recién la única diferencia es que ahora tenemos un carbono de más entonces ahí tenemos un alqueno terminal reaccionando con ácido clorhídrico claramente ustedes pueden decir que se va a formar como producto el producto esclarado en el carbono secundario y que del primario no se va a formar prácticamente nada porque es primario entonces los primarios son muy poco probables de formar efectivamente ya esa es una respuesta ahí tienen la mitad del problema resuelto entonces estivamos el producto Markov-Nikov que ustedes inmediatamente pueden ver ahí se va a formar el siguiente ahí está la conectividad sigma el cloro enlazado al carbono secundario ese sería el producto Markov-Nikov y del otro bueno del otro se va a formar cero prácticamente porque es primario ya este sería secundario este de acá es primario ahí tenemos entonces la primera mitad de la pregunta respondida se forma como producto el producto Markov-Nikov del cloro en la posición del carbono secundario si es razonable se puede formar pero también hay otra vía alternativa que genera algo más estable todavía y por lo tanto como producto mucho más abundante en cuanto a porcentaje ¿qué es lo que podría ocurrir? hagamos el mecanismo para extenderlo vamos a llegar a algo muy parecido a lo que vimos recién primero el ataque ¿de quién? del alqueno al protón y la ruptura heterolítica protón-cloro vamos a formar entonces un carbocatión secundario voy a hacer el mecanismo hacia abajo tendríamos lo siguiente y tenemos ahí nuestro carbocatión con el orbital vacío ok lo único que ocurrió lo único que dibujamos fue que este enlace capta un protón y por lo tanto aquí en el extremo pasamos de tener un CH2 a tener un CH3 el protón que está unido a él ya estaba cuidado en la prueba ese protón no es el que está llegando cuidado el protón fue a unirse al carbono CH2 regla de Marco Ignicó ¿para qué? para formar el carbocatión más estable que sería el secundario y a continuación tenemos de nuevo una transposición que específicamente sería ahora en este caso particular una migración de metil lo que está ocurriendo es que el grupo metil que ustedes ven ahí a la izquierda que intencionalmente lo dibujé en esa disposición vertical este grupo metil con su enlace sigma completo va a transponerse va a migrar de tal manera de neutralizar por así decirlo a ese carbocatión el enlace sigma completo transpone con el grupo metil a esta posición adyacente se mueve salta brinca para el lado esto solamente va a ocurrir cuando tenemos una situación donde de manera adyacente hay un carbocatión a donde hay un carbocatión perdón a donde hay un carbono neutro en este caso que es de tipo cuaternario entonces tenemos que este es cuaternario y lo que está ocurriendo ahí es una migración de un metil completo bueno fruto de esa migración se va a generar un carbocatión nuevo de tipo terciario como perdí un metil ahora va a ser terciario este de acá recibe el metil tenemos ahí para atrás el otro metil y para adelante acá el protón entonces dibujamos el orbital esta ahora está 100% vacío y por lo tanto tenemos ahora un carbocatión de tipo terciario muy estable y ese carbocatión terciario reacciona en un último paso con el cloruro y el cloruro puede llegar por la cara de arriba o por la cara de abajo da igual porque el carbocatión es simétrico tiene dos grupos metil y eso generaría entonces el producto final ok ok aquí entonces podemos dibujar protón CH3 CH3 y este nuevo producto estaría entonces explicado ¿qué tan probable es? muy probable de hecho yo creo que va a ser más abundante que el producto de Markovnikov anterior porque el camino de reacción fue a través de un carbocatión terciario mientras que el camino de arriba fue a través de un carbocatión secundario entonces arriba yo no dibujé el mecanismo sino que rápidamente dibujé los productos en cambio aquí abajo dibujé el mecanismo desarrollado que nos lleva al producto de tipo terciario mientras que arriba llegamos al producto de tipo secundario entonces en resumen el esquema de reacción sería el siguiente pongan atención tenemos que la reacción puede ir de reactante a un intermediario uno que sería el carbocatión secundario para dar el producto P1 que ya lo dibujamos acá que era un producto de tipo Markovnikov mientras que la segunda ruta de reacción era una ruta que generaba primero un intermediario uno que era ¿qué cosa? un carbocatión de tipo secundario que ustedes están viendo ahí o sea el intermediario uno que vemos acá es igual al de arriba se genera el carbocatión secundario pero luego hubo una transposición que generó otro intermediario que vamos a llamar intermediario dos el cual era un carbocatión de tipo terciario y ese dio origen al producto P2 que es esta molécula que estamos viendo ahí entonces claramente tenemos que hay dos caminos de reacción el primero se ve más corto pero no porque algo sea más corto significa que sea peor que no sirva o que genera algo más inestable ya o más estable no hay que hacer el análisis energético en el mecanismo y aquí queda en evidencia que el mecanismo de abajo a pesar de que es más largo transcurrió a través de un intermediario mucho más estable como lo es este carbocatión terciario por lo tanto esta reacción de aquí abajo está mucho más favorecida que la reacción de arriba es mucho más estable termodinámicamente hablando ok ok entonces si tuviéramos que dibujar ahora los los productos tendríamos lo siguiente vamos a hacer el diagrama de energía energía versus tiempo de reacción partimos del mismo reactante de los mismos reactantes generamos el mismo intermediario uno pero hubo un intermediario dos que era un carbocatión terciario que dio origen a un producto P2 que era más estable que el producto P1 por lo por lo tanto tenemos que la vía principal sería reactante para dar origen al intermediario uno intermediario uno de origen intermediario dos intermediario dos terminó transformándose en producto esa es la vía más estable esto transcurrió a través de un estado de transición uno estado de transición dos estado de transición tres tres estados de transición mientras que la vía menos favorable hasta I1 era todo igual y de ahí que ocurrió como de I1 tuvo que transformarse al tiro en P1 aquí hay un cambio energético un salto energético mayor pasamos a través de un estado de transición dos primas llamémosle y por lo tanto esa reacción es menos favorable porque requiere un gasto energético mayor eso que significa que es menos probable y por lo tanto concluimos de que P2 va a ser mayoritario respecto P1 bien así hemos explicado entonces un proceso de migración un proceso de migración que era bastante difícil de ver a simple vista pero que en términos general no es tan complejo de explicar con un mecanismo de reacción bien como ejercicios resolvamos los siguientes determinar cuál va a ser el producto de reacción al adicionar yoguro de potasio H3PO4 recuerden que estará la forma de crear ácido hídrico cuál va a ser el producto mayoritario y ahí ustedes tienen que pensar en sus mentes y decir bueno si dibujamos la conectividad sigma y borramos el doble enlace hay dos posibilidades se puede formar un carbocatión secundario o un carbocatión terciario como el carbocatión terciario va a ser más estable a dicha posición se va a unir el yodo y ese sería el producto Markovnikov el producto más estable segundo ok en este caso tenemos un alqueno exo que sale para afuera del anillo y de nuevo dibujamos como producto la conectividad sigma y ahí tenemos que pensar hay dos posibilidades se puede formar un carbocatión primario o se puede formar un carbocatión terciario por lo tanto el carbocatión terciario más estable a dicha posición se va a unir el bromo ese va a ser el producto el producto mayoritario tres qué diferencia tiene esto respecto al anterior que ahora tenemos un alqueno que es completamente asimétrico entonces mucho cuidado porque fíjense acá podemos generar el cloro en la posición primaria que sería la menos estable y por lo tanto no ocurre o bien en la posición terciaria este es carbono terciario da origen a un carbocatión terciario por lo tanto claramente ese va a ser el producto ok el producto en el carbono primario es siempre despreciable por eso no lo estoy escribiendo es muy minoritario tiende a cero el terciario es el que se forma es el mayoritario entonces vamos a tener acá que el cloro se va a unir directamente al carbono terciario y ese sería nuestro producto qué pasa ahora si le hacemos una pequeña modificación voy a dejar ahí la imagen para que comparen a este compuesto de partida como sigue ¿cuál es la única diferencia respecto al caso anterior que tiene las cadenas más largas tiene una cadena etil para arriba perdón para abajo una cadena etil y para acá una cadena isopropil ¿en qué se puede traducir eso? ¿en qué puede afectar esto? en que ahora tenemos un alqueno que va a generar un carbocatión asimétrico y por lo tanto de tipo proquiral específicamente hablando entonces si lo hacemos reaccionar con el ácido clorhídrico vamos a tener que nótese cuando se forme el carbocatión que ya sabemos que el que reacciona va a ser el terciario no da lo mismo si el cloro se une por la cara de arriba que se una por la cara de abajo ¿por qué? porque el carbono es asimétrico tiene tres sustituyentes distintos entonces lo podemos dibujar así directamente cloro y poner un asterisco o bien ya las distintas formas de representar esto es que también ustedes pueden ver en los libros que aparece dibujado con un paréntesis R,S significa que se está formando la mezcla de los enantiómeros R y S la mezcla racémica o bien dibujar derechamente los dos enantiómeros con la estereoquímica respectiva o sea tendríamos que desarrollarlo en este caso el carbono cuaternario perdón el carbono tetraédrico quise decir dibujado de esta manera y ahí ustedes le tienen que dibujar ahora los distintos sustituyentes bueno lo voy a copiar tendríamos el cloro dibujado arriba en este caso le voy a dibujar intencionalmente el metil para atrás la cadena etil y la cadena isopropil esa es una posibilidad cuando se une por ejemplo el cloro por la cara de arriba si se une el cloro por la cara de abajo eso va a quedar invertido o sea va a quedar el cloro unido por la cara de abajo vamos a tener acá un etil un metil y para el otro lado el isopropil entonces ahí si ustedes asignan prioridades en el primer caso es de tipo S y en el segundo caso es de tipo R basta que ustedes ahí apliquen las reglas SIF que ya rearchi utilizamos en las clases pasadas tanto en las proyecciones de feature como en las otras y van a llegar a que el primero es S y el segundo es R entonces podríamos dibujarlo desarrollado o podríamos dibujar algo plano pero entre paréntesis R,S o un asterisco por lo menos para indicar de que se está formando como producto una mezcla de dos esterisómetros bien y el último que sería número cinco ¿Profe? Sí, cuénteme ¿Por qué el etil está en la parte de arriba en la segunda versión del compuesto? Sí, aquí tengo que poner etil lo dibujé intencionalmente al revés para mostrar que el cloro se podía unir a la cara de arriba o a la cara de abajo o sea, aquí puse el cloro arriba y si lo dibujo abajo ya esto se invierte entonces el isopropil pasa para arriba el etil pasa para arriba el metil pasa para arriba y se ve así quedó al revés quedó dado vuelta porque el cloro se podía unir o bien por la cara de arriba o bien por la cara de abajo en otras palabras cuando ustedes tienen el carbocatión de tipo terciario el carbocatión plano como es un carbocatión con configuración electrónica con configuración perdón de tipo SP2 el ataque puede ocurrir por la cara superior o por la cara inferior si ocurre por la cara superior esto se orienta como un paraguas invertido para abajo sino al revés para arriba ya si lo dibujamos ya esto de que proviene bueno proviene de los siguientes y que ustedes lo dibujan ahí como al margen si quieren a ver lo que estamos diciendo es que estos productos provienen del ataque al siguiente carbocatión ahí yo le voy a dibujar ahora la nube electrónica y esto como tiene carga positiva habría que dibujarlo así o sea lo que tenemos ahí es un carbocatión de tipo terciario de configuración espacial trigonal plana es un carbocatión trigonal plano ok es un carbocatión sp2 entonces el cloro para dar origen al producto voy a dibujar para el otro lado mejor para que sea más claro el cloruro puede atacar por la cara de arriba y en tal caso generaríamos esta molécula de acá y ahora con otro color lo voy a hacer con naranjo el cloruro podría atacar por la cara de abajo al carbono y eso generaría el producto de la derecha entonces por eso que lo dibujé intencionalmente así para que puedan visualizar ya cuando rehagan esto de que por qué se generan dos enantiómeros porque como el carbocatión es plano puede ser atacado por la cara de arriba ok la flecha verde que da origen flecha verde enantiómero S o si es atacado por abajo ok el cloro quedaría abajo y esto se levanta para arriba y por lo tanto generamos el enantiómero R si es que mi duda era que por qué el cloro estaba ahí y a la izquierda estaba el subropil y a la derecha no estaba el etil eso era mi duda ah si creo que no la había dibujado la T es un etil si efectivamente no que entre el metil y el etil por qué el etil está arriba en vez de estar abajo porque si el cloro fuera hacia abajo el etil estaría a la derecha en el R en el R claro que el etil está a la derecha el cloro llega por abajo y el etil queda a la derecha pero mirando para arriba y el metil también queda a la derecha pero mirando para arriba y para atrás del plano de la pizarra ok ya recuerden que como esto es un tetraedro pasamos de tener una configuración trigonal plana que el cloro cuando se va a enlazar por abajo estos tres sustituyentes ahora suben para darle espacio al cloro o al revés si el cloro se une por arriba estos tres sustituyentes como se tiene que formar un tetraedro bajan ok para formar el producto baja el isopropil ahí está baja el etil que está para adelante ahí está para adelante baja el metil que estaba para atrás bajó pero sigue para atrás lo mismo en el otro lado pero está al revés bien la última pregunta relacionada con esta materia número 5 es la siguiente a partir de que alqueno se podría obtener el siguiente producto a partir de que alqueno podríamos obtener el siguiente producto lo mismo está aquí lo mismo sí está aquí todo lo mismo bueno me imagino que han pensado un poco y han pensado en dos posibilidades que es trazar el alqueno hacia el anillo o hacia afuera entonces, leyéndoles la mente de lo que ustedes tienen que estar ahí analizando es que, recuerden en fecha de retrosíntesis podríamos tener un alqueno que salga del ciclo o bien, podríamos tener un alqueno formado en la región terminal ¿hacia cuál metil? hacia cualquiera, porque es simétrico entonces, ahí si algunos tenían duda da lo mismo si trazamos hacia un metil o hacia el otro porque los dos son iguales ya, pero fíjense que ahora para poder ver si es que alguno de estos efectivamente nos genera el compuesto deseado tenemos que hacer la síntesis o sea, no se queden cuando sea un problema retrosintético lo primero es pensar hacia atrás y luego revisar si es que esto es coherente con la molécula que se está pidiendo que obtengan recuerden esta flechita de acá significa retrosíntesis significa ir para atrás de que alqueno proviene este aluro de alquilo fíjense que en el primer caso ya llamémosle compuesto 1 romano si es que ahora ustedes eso lo hacen reaccionar con ácido clorhídrico los dos productos posibles son dos productos que pueden ocurrir en un carbono terciario o en otro carbono terciario eso significa que podemos tener como producto el cloro en la posición que nos está pidiendo el problema o bien podemos tener el producto conectado al anillo y en ambos casos la probabilidad es la misma ¿por qué? porque en ambos casos el cloro quedó conectado a un carbono terciario entonces con esta alqueno ¿podríamos obtener únicamente este producto? la respuesta es no con esta alqueno generaríamos la mezcla de productos 50-50 entonces no es el camino más eficiente para llegar a la molécula de interés veamos qué pasa con el segundo con el 2 romano ustedes ahí mentalmente ya hacen la reacción con ácido clorhídrico y por lo tanto los dos productos posibles son que se una a la posición que nos interesa ¿ok? que se una acá en el carbono central y que por lo tanto de origen al producto sea que se esté uniendo a un carbono terciario o que se una de manera terminal al carbono primario eso es mucho menos estable eso prácticamente no va a ocurrir por lo tanto acá sí es posible es completamente factible que podamos utilizar este como como el reactivo de partida el 2 romano para generar el compuesto de interés entonces la mejor molécula sería la molécula 2 romano ahora vamos a ampliar un poquitito este problema y vamos a pensar en términos un poco más expandidos yo sé que esto de pensar hacia atrás ya de de hacer esta como ingeniería inversa molecular por así decirlo a veces cuesta pero me interesa que ahora integremos un poco los contenidos que hemos estado viendo y la pregunta es ¿y hay alguna otra posibilidad de generar el compuesto? para que haya otra posibilidad ustedes tendrían que pensar en la posibilidad que se genere algún tipo de migración o sea que pueda migrar algún grupo dentro de la molécula ¿cómo es eso que pueda migrar algún grupo? bueno que pueda migrar un protón un metil o algo parecido por lo general los que migran son siempre o protones o metil que son los grupos más pequeños que existen a nivel molecular y por lo tanto ya si ustedes están pensando ya en el tema de las transposiciones una posibilidad es que este alqueno haya tenido inicialmente la siguiente estructura entonces vamos a notarlo aquí a la derecha como tres romano también podríamos obtenerlo voy a notarlo con otro color a partir de una transposición eso significa que podríamos tener una molécula de esta estructura o sea también este alqueno que tiene una 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 digamoslo así una estructura molecular diferente y por lo tanto es un isómero de los anteriores también puede dar origen al producto deseado pero ¿cómo? por transposición hagamos el desarrollo estamos pensando hacia atrás por eso insisto aquí no hay forma de que yo mágicamente pueda insertar esto dentro de sus mentes sino que es necesario el razonamiento el razonamiento químico estructural pensemos ahora hacia adelante en sentido directo y ahí va a ser más fácil para ustedes poder visualizar por qué este puede dar origen al producto cuando se adiciona ácido clorhídrico hagamos el desarrollo completo ya el alqueno puede atacar capturando un protón se rompe el enlace y por lo tanto ¿dónde se va a unir el protón? al carbono distal porque de esa manera tenemos un carbocatión secundario que sería el más estable entonces el intermediario va a ser ciclohexano grupo metil y el carbocatión secundario ¿ok? va todo bien y antes de unir ahora el cloro porque se genera cloruro como producto de reacción ocurre la transposición entonces sigamos hacia el lado ¿eso qué significa? significa que el grupo metil puede transponer completo donde está el carbocatión y luego de transponer se genera de carbocatión secundario vamos a pasar a uno mucho más estable que sería el carbocatión terciario terciario y por lo tanto este carbocatión terciario puede ser atacado finalmente por el cloruro para dar origen al producto da lo mismo por la cara de arriba o por la cara de abajo porque es completamente simétrico ah perdón ahí faltaba algo no es cierto ahí está el perdón el grupo metil que faltaba ya ahí lo estoy dibujando que recuerden que llegó el grupo metil el grupo metil fue transpuesto ok a la posición lateral y por lo tanto ahora el cloruro puede atacar por la cara de arriba o por la cara de abajo y generamos entonces la molécula final y ahí tenemos entonces el problema integrado ya bien habiendo visto esto ya en conjunto podemos ahora pasar a un nuevo tópico que lo vamos a dejar enunciado solamente para que para que ya la próxima clase comencemos a introducirnos más y más en esto solamente va a quedar insisto enunciado y entonces tendríamos que anoten como título reacciones de sustitución y eliminación reacciones de sustitución y eliminación aquí nos referimos con reacciones de sustitución y eliminación hablamos de una sustitución cuando sobre un átomo un determinado grupo X es sustituido por un nucleófilo esto sería sustituir un átomo por otro sería una reacción donde estamos cambiando un grupo X por un nucleófilo ok un segundo un segundo ya para activar nuevamente la proyección bien ahora si se ve la imagen bien tenemos entonces el alburo de alquilo donde el grupo X es reemplazado por un nucleófilo eso se llama reacción de sustitución mientras que en una reacción de eliminación lo que vamos a tener es que un grupo X y un protón adyacente son eliminados cuando el nucleófilo más que ser un nucleófilo es una base entonces como el nucleófilo tiene un par electrónico sin compartir las bases como por ejemplo los hidróxidos los alcóxidos las aminas pueden captar protones y lo que hace la base es captar un protón para que aquí se elimine dicho protón con el grupo X formándose un alqueno o sea las reacciones de eliminación son las que dan origen a los alquenos no voy a colocar mención de las cargas todavía pero obviamente lo más probable es que esto quede como BH más y esto quede como X menos me interesa que vean la parte netamente estructural que en una sustitución un grupo X es cambiado por un nucleófilo y que en una eliminación el grupo X es eliminado formándose un alqueno entonces en el primer caso el grupo X sale y es reemplazado por el nucleófilo hay un intercambio de un grupo por otro mientras que en el segundo caso tenemos que el grupo X y el protón son eliminados completamente para formar ahora un alqueno esas son las reacciones de sustitución y de eliminación y vamos a partir profundizando en primer lugar como primer tema la reacción de sustitución nucleofílica bimolecular vamos a decir que estas reacciones las sustituciones se clasifican en dos tipos en reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular y reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular mientras que las eliminaciones también se pueden clasificar como eliminaciones de tipo bimolecular o bien reacciones de tipo unimoleculares en términos generales las reacciones de sustitución bimolecular compiten con las reacciones de eliminación bimoleculares o sea se pueden obtener mezclas de productos donde ocurre tanto una sustitución bimolecular y una sustitución y una perdón y una eliminación bimolecular ya vamos a explicar que es cada cosa y por otra parte podemos tener que la sustitución unimolecular compita y genere mezcla de producto de tipo de sustitución con respecto a eliminación unimolecular entonces el primer tipo de reacción que vamos a ver corresponde a la sustitución nucleofílica bimolecular bimolecular ¿cuáles son las principales características de esta reacción? en primer lugar el esquema general es lo que acabamos de explicar donde un grupo X es reemplazado por un determinado nucleófilo ese es el esquema general las características son que esta reacción es lo que se conoce como una reacción concertada ¿qué significa una reacción concertada? en un paso en una etapa en otras palabras ligada a esta característica esto significa de que no hay intermediarios no hay intermediarios carbocationes no hay formación de un carbocation como intermediario como en alguna de las reacciones que vimos en el apartado de alqueno tercero estas reacciones de tipo SN2 ocurren por lo tanto a través de un único estado de transición de un único estado de transición y finalmente tenemos que mencionar de que para que estas reacciones sean efectivas se hace necesario emplear un disolvente polar de tipo aprótico o sea es mejor el uso de un disolvente polar aprótico y ahí lo último que voy a mencionar por hoy día porque ya inmediatamente añadimos algo que tienen que recordar que es un disolvente polar aprótico siempre vamos a estar hablando del medio de reacción en estos problemas así que es necesario que lo tengan claro un disolvente polar aprótico es cualquier disolvente del siguiente tipo escribamos disolventes podríamos tener disolventes 100% apolares como cuáles dentro de los apolares ustedes conocen el hexano el tetracloruro de carbono entre otros disolventes 100% apolares que no tienen momento dipolar que la suma es cero mientras que dentro de los disolventes orgánicos polares los podemos clasificar como polares próticos y polares apróticos dentro de los polares próticos vamos a tener bueno el agua obviamente es un disolvente prótico pero el agua no es un buen disolvente orgánico los alcoholes son mejores disolventes orgánicos los ácidos carboxílicos son buenos disolventes próticos y las aminas a ver vamos a dibujar la mejor de esta otra manera vamos a escribir acá aminas ya de tipo primaria o secundaria terciaria no porque tiene que tener por lo menos un protón para que pueda ser prótico esos son los más comunes dentro de los apróticos por otra parte vamos a tener disolventes como los éteres el cloroformo la acetona la dimetil la dimetil formamida entre otros mucho cuidado que en el caso de la dimetil formamida ese protón que está ahí no es un protón polar porque no está unido a un heteroátomo está unido a un carbono cuando decimos prótico nos referimos a aquellos que tienen protones unidos a heteroátomos polares en el caso de los apróticos no existe tal condición por lo tanto ya a partir de la otra clase vamos a sumergirnos en el mecanismo de reacción los tipos de producto que se pueden obtener y algunos ejemplos también de aplicación biológica esto es muy importante para entender por ejemplo cómo es que las enzimas ejercen sus mecanismos de acción de hidrólisis de ruptura de enlaces bajo condiciones que son muy parecidas a las reacciones tanto de sustitución como de eliminación que vamos a estudiar esta es la última diapositiva por ejemplo o reacciones las enzimas a las enzimas las enzimas sacила cant singing iones as